¿Qué es el trabajo forzado? ¿Qué es el trabajo forzado? En un primer momento, en un trabajo que buscaba, digamos, romper un poco con la historiografía tradicional de las aboliciones de la esclavitud. Porque hay que conocer un poco el tema, ¿sabes? Que normalmente es un poco así como la era de las revoluciones, ¿no? Que comienza con la revolución estadounidense, termina con la caída de la Gran Colombia, ¿no? Y aquí, digamos, hay un cierto aporte historiográfico, profesionalismo, planteado sobre todo por los historiadores Blackburn. Hablando de una era de la abolición, ¿no? Que comenzaría precisamente con los sectores, grupos cuáqueros que comienzan a reunirse para fundar las primeras sociedades anti-esclavistas. En todo ese tema, pues evidentemente que el caso hispano queda como relegado. Y la pregunta que yo me decía inicialmente era precisamente, ¿dónde entra el caso hispano dentro de esta historia de la abolición de la esclavitud? De estas luchas contra el trabajo forzado y también dentro de lo que es el pensamiento pro-esclavista. A sabiendas que desde la primera modernidad y más allá hay grandes debates sobre precisamente la subalternización, la esclavización de los sectores o de los pueblos nativos, sobre todo los pueblos nativos ultramarinos y también los pueblos alterizados y minorizados también en la península ibérica, sobre todo los moros y luego los moriscos. Bueno, hay un historiador que me parece, bueno, lo cito ahí porque me asunto que es muy interesante en este sentido, que es Christopher L. S. Brown, su trabajo Moral Capiton. Él es uno de los pocos que realmente cita o evoca esos debates anti-esclavistas que se dieron desde el siglo XVI a finales, sobre todo la gran crisis de conciencia que ha hecho la legislatura negra a finales del siglo XVII. Y él habla de cómo encajar los bloques, el edificio de la historia de la abolición de la claritud, cómo encajar esta otra historia dentro de lo que es la gran narrativa de las aboliciones de la claritud y de alguna manera eso es lo que yo pretendo hacer en este trabajo. Otro aspecto historiográfico importante es, bueno, citando el trabajo clásico ya sobre la trata de Hugh Thomas, es un comentario de introducción que es absolutamente pertinente, porque él me cambia por completo la percepción del estudio de la trata de esclavos, luego de leer el libro clásico de esclavos de la media de Charles Berlinden. Pero trata esencialmente sobre la fe. No hay otra inspiración para el anti-esclavismo u otro tipo de temáticas similares a la trata de esclavos que se inspiren dentro del trabajo de este largo aliento de Charles Berlinden. Hay trabajos, sí, que, digamos, como digo yo, y navegan entre aguas, ¿no? El investigador español, Andrés Gallego, y más recientemente el trabajo de la otra esclavitud de Andrés Resende. Son trabajos que pretenden precisamente, digamos, poner de relieve, sobre todo el tema de la esclavitud negra y la esclavitud indígena, o la servidumbre indígena, o el trabajo forzado indígena, y también intentando, de alguna manera, poner a dialogar las historiografías de las aboliciones de la esclavitud con las historiografías de estas fundas anti-esclavistas de periodos anteriores. Ahora, dicho esto, hay una serie de problemas que uno debe enfrentar a la hora de, por lo menos se topa, por lo menos tomado, a la hora de estudiar este tema, ¿no? Y es el mismo tema de la esclavitud. Las preguntas que uno se hace es, ¿se puede estudiar solamente la esclavitud? ¿Se puede estudiar la...? ¿Existe un pensamiento pro-esclavista o pro-servil, o un verdadero pensamiento anti-esclavista en estos periodos previos? Son preguntas que no es fácil responder, porque precisamente hay una diversidad muy grande de formas de, entre otras cosas, ¿no? Formas de trabajo forzado. Incluso desde un punto de vista semántico, la gran mayoría de los trabajos que se dan por turistas y teólogos del periodo, son trabajos en latín, y la mayoría de las veces, pues, se habla de cervi, se habla de manquitia, es decir, que utilizan el lenguaje, del lenguaje romano, indistintamente si se trata de ciervos feudales o de otro tipo, o que se tratara de esclavitud. De hecho, la misma voz de esclavitud aparece de distintas maneras, y esto va a ser un tema que se extiende, o una problemática que se extiende incluso hasta el siglo XIX. Ustedes, por ejemplo, agarran con la caseta de Buenos Aires, trabajan independencia y escriben esclavitud, y de las 99 respuestas, va a ser la esclavitud contra el yugo español, etc., etc., no va a ser realmente la esclavitud de las plantaciones, o de los esclavos en los que trabajan ustedes de forma forzada. Hablan sobre todo en aquella época de esclavatura. De la misma manera que no encuentran, en el texto del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII, esclavonía, por ejemplo. Toda una historia, ¿no? Hay trabajos sobre la evolución, si se quiere, o los cambios que se dan semánticos, para describir precisamente las diversas formas de trabajo forzado, y por no hablar, por supuesto, de los distintos tipos de servicios, el sistema señorial en España, cuando pasa América, la mitad, etc., etc. Entonces, ¿de qué servidumbre estamos hablando? Esa es la pregunta, ¿no? Si vamos a estudiar la esclavitud, las evoluciones de la esclavitud, el pensamiento por esclavista, o anti-esclavista, o anti-servil, o pro-servil, pues tenemos que tener esto muy claro, y la diversidad es muy, muy, muy grande. Uno se encuentra, por ejemplo, por ejemplo no, son dos aspectos de este problema sumamente importantes, dos grandes tipos de esclavitud, o de servidumbre, la esclavitud espiritual, y la esclavitud civil, o de gente, recuerden que la esclavitud, dentro de lo que es la creación, la creación es perfecta, por lo tanto, el derecho divino no puede permitirse la esclavitud, asociada, por supuesto, a la posibilidad de que sea de derecho natural, porque hay muchos rositas que dicen que sí, y que la esclavitud nace precisamente con el pecado, y por eso solamente puede ser de gente, solamente puede ser de derecho positivo. Pero, quienes trabajan en el derecho positivo, ven para atrás, hacen exégesis con la Biblia, y remiten a distintos mitos bíblicos que hay en la Sagrada Escritura, el mito de Canán, de Caín, y Agar, los amorreos, el gesto de los etíopes, uno de los primeros poderos elegidos, para justificar de alguna manera la esclavitud o para reclutar. Estos son temáticas o argumentos pro-esclavistas que nacen muy temprano, muy temprano incluso desde el siglo XV, uno ya lo encuentra, y que van a ser todavía usados por los pro-esclavistas del sur de los Estados Unidos en el siglo XIX. La maldición de Cam, uno le encuentra todavía en esa época, hay unos que sí desaparecen, o que son muy específicos, los amorreos, se utilizan mucho en Chile con los apuches, y eso también en México, en la lucha con los chichimecas, que quieren pasar a los españoles y tal, o son cristianos, bueno, la ira de Dios y quieren acabar con ellos para que permita pasar a los cristianos. Es muy particular, pero los demás, sí, nos encontramos en distintas partes. Bueno, entonces, el derecho de gentes, los muñistas, se basan en estos, los teólogos, se basan en estos, en estas formas, actuar con estos espirituales para justificar las, las legislaciones que, que permiten, entonces, la esclavitud, le ponen límites, también la esclavitud, que son, esencialmente, digamos, van a normar, las distintas formas de, formas de esclavizar que están permitidas. La principal, ustedes saben, es la, la de cautivar a los, a los, a los vencidos, pero ahí también comienzan los grandes debates, ya que, se dice por un lado que, son para servir, les salva la vida para servir, y por otro lado, se les salva la vida para conservar, y esto va a alimentar, digamos, las reflexiones de los distintos, los histas y pensadores hispanos, entre el siglo XVI y el siglo XVII, y no solamente, en los puntos hispanos, también, digamos, que en personal, ya que hay una, una relación, muy fuerte, muy intensa, hay, hay, hay españoles, por ejemplo, que están en la, en la Universidad de Colina, y por lo tanto, se alimentan también, de la, de la historia de la, de la trati, de la esclavitud negra africana, y también la esclavitud de la India, es la esclavitud china, por parte de los portugueses. Por otro lado, las instituciones también, que se aplican la esclavitud, la esclavitud, la condición, o el principio clásico, romano, de la, la condición sigue al vientre, y las distintas formas de usanza, que se usan mucho aquí, precisamente en Chile, pero también se usan mucho, mucho en Filipina, hablando de, la, la, la forma de esclavitud, de los propios naturales, y, como los españoles, no, se ocupan directamente de esto, pues, utilizan esto para, o sea, el rescate, una forma legítima, de, de rescate. Una constante que he conseguido, a todo lo largo del periodo, es, que la esclavitud, está permitida, evidentemente, ustedes lo saben, pero, una vez que, una persona es considerada, como no esclava, pues, una, cada vez que hay una, se acerca, o, comienza a perder, digamos, la, esa condición de libre, se activan todas las alarmas, y es cuando comienzan los grandes debates, y esto cambia, por supuesto, a lo largo del tiempo, según la legislación existente, pero también según, la alterización del gobierno. Les pongo un ejemplo, bastante, bastante ilustre, que trabajan esto, desde, a lo largo de, desde el siglo, siglo XIII, hasta el siglo XV, en el Mediterráneo, uno de los principales sectores, de hecho, avisados, son los que llaman los griegos, son, lo que en realidad, no son todos griegos, son individuos, que vienen de distintas sectas, en su mayoría son cristianos, pero pueden venir de, de lo que ellos es Bulgaria, pueden meterse también, de, de, de lo que ellos es Tukia, y tal, lo traen sobre todo, los, los, los catalanes, que tenían una, una, un asentamiento, en Grecia, y también, a través de los benoveses, en el Mar Negro, poner la excusa, para esclavizarlos, son sismáticos, ¿no? Casi, casi que herejes, y eso se usa entonces, para, podernos esclavizar, y esto genera todo, un debate, un debate, que sea en Mallorca, que sea en Barcelona, que sea en Valencia, ya que, el tema que están cristianos, es complicado, ¿no? Y ahí comienza un debate, bien, bien largo, que no va a terminar, sino en el siglo XVII, sobre si se puede, o no, esclavizar a los cristianos, quienes sean nuevos, quienes sean viejos, quienes sean conversos, bueno, nuevos, evidentemente. Y si hay una línea, hablando de esto, si hay una línea, que uno podría, identificar aquí, dentro de lo que son, en la larga historia, de los debates, sobre la esclavitud, sería precisamente esto. ¿Los esclavos, pueden ser cristianos? Ahí está la, eso lo encontramos, desde el siglo XV, hasta el siglo XVII, siglo XVIII. Bueno, volviendo al tema de los griegos, bueno, llega un momento en que, el avance del imperio otomano, también una gira, si se quiere, que da el último emperador de Bizantos, pero Europa, pues va a cambiar la percepción, del griego, y el papa, alrededor del año de 1437, va a establecer que está prohibido, esclavizar a los griegos, esclavizar a los griegos, ¿no? Digamos que es una especie de primera abolición, formal de un tipo de esclavitud, y aboliciones de este tipo, las vamos a encontrar puntualmente, a lo largo del tiempo, que sea directa, o que sea indirectamente, pero fíjense, lo que quiero subrayar aquí, es el hecho de, la alterización, o sea, la alterización aquí, fue un papel clave, como lo jugará también después, con los moritos, como lo jugará también después, con los indios, dependiendo también del tipo de indios, ¿no? Este, jugará también con los tipos de moros, porque hay moros, no solamente en Europa, también son en otros moros, en el Mindanao, en Filipinas, ¿no? Y todo eso, evidentemente, va a ir alimentando en cada etapa, pero no entiéndose, por supuesto, de los antiguos argumentos, que avalan, o se oponen, al esclavismo espiritual, o al esclavismo civil, o de gente. Otro ejemplo que me parece importante, que me parece importante, sobre este de aquí, es el caso de los Remedios Catalanes. Los Remedios Catalanes son unos campesinos, digamos que no son los campesinos más pobres, no son los rustici, que llamaba la Edad Media, pero, en un momento dado, durante la Peste Negra, se va a dar que, va a haber una reimposición de los derechos feudales, de lo que llamaba los fueros, en el Fuerro de Cataluña, en el Fuerro Castellano, el derecho de un maltrato, o los malos usos. Va a haber una gran lucha, un gran levantamiento de los Remedios, y finalmente, en marco de las guerras civiles de Cataluña, pues, van a lograr que se les libere, de la carga principal que tenían, que era el apego, o la unión a la tierra. Es decir, vendían la tierra, y los vendían a ellos, como si fueran esclavas. Y eso, van a hacer un levantamiento, porque es una reimposición de derechos feudales, que habían desaparecido en Cataluña. Pero, eso no quiere decir que, ellos vayan a perder, o que ellos van a quedar libres, de los servicios, y los homenajes, que deben a su señor. Y se le dice muy claro, Fernando, Fernando II, de Aragón, el Fernando Católico, después, ustedes no son libres del todo. Ustedes son, ustedes son ciertos de algún señor, y así lo tienen que seguir siendo. Y es exactamente lo mismo, que le van a decir a los canarios, que cuando los esclavizan, y los llevan a Sevilla para venderlos, y los llevan a la valencia, los ayudamos, son libres, pero, ustedes tienen que someterse a algún señor, porque así funciona, así son las reglas de vuelo. ¿Cómo se quejan? Y esto es muy interesante, porque, ellos están muy conscientes, de su condición, y de su estatus, en esta sociedad, los remexen, se quejan, y ellos dicen, los están tratando como morros, es decir, como esclavos, los indios en América, los están tratando como negros, y cuando se trata de morenos libres, muchas veces van a decir, los están tratando como indios. O sea, ahí hay una percepción de sí, una percepción del otro, que también sirve como argumento dentro del agenciamiento, que van a ser cada uno de ellos, para mejorar su condición, dentro de las distintas sociedades coloniales, y también en la misma península ibérica, sobre todo en Granada, y en Valencia. A ver, ¿cuánto tiempo me quedo? Porque tengo que llegar a los mares, en algún momento, a los océanos. Vamos a la mitad. Vamos a la mitad, son preceptos que algunos vienen de muy atrás. Por ejemplo, el principio de, el favor de la libertad, un principio que está en rigor, hasta mediados del siglo, hasta el final, mediados del siglo XVI, un principio de origen romano, que plantea que, en caso de que haya alguna duda, pues evidentemente, se tiene que favorecer al más débil, en este caso, al esclavo. Recuerden que muchos de estos títulos, de los negros, de los canarios, eran títulos que no tenían un basamento claro. Eran muchas de estas esclavizaciones, mediante captura, mediante rescate, que eran, digamos, habían sido, hechas por traficantes inescrupulosos, y por lo tanto, los títulos no eran, no eran éxitos. Donde llegaban a la península ibérica, pues eran liberados. Eso se pasa con los canarios, eso se pasa con los indígenas, etcétera, etcétera. Esto estamos hablando, de algo muy delicado, porque, esto explica, por qué los monarcas, y sobre todo las reinas, es algo muy curioso, que son las reinas, ¿no? Las que del siglo XV, después de la Isabel Católica, las que van a ser, y es Mariana de Austria, en el siglo XVII, que van a ser las principales defensoras, de alguna manera, de estos sectores subalternizados. Y todo esto en el marco del rigorismo bajo medio alno, que cuelen que, si no se toma la buena decisión, un rey puede condenarse eternamente. Y eso es lo fundamental. Se debe tomar la buena decisión. Otro principio que está en vigencia, y se va a mantener en vigencia, por muchísimo tiempo, hasta que era en el siglo XVII, es el principio que, en caso de duda, favorece al comprador. Desde los primeros españoles, indios que llegan a Granada, son liberados, y, bueno, no los primeros cargamentos, a partir del cuarto cargamento, pero que son, comienzan a ser liberados, y los compradores son exonerados. ¿Quién debe pagar las cuentas? Pues los mercaderes. Y eso se va a mantener a lo largo del siglo XVII, perdón, a lo largo del siglo XVI, hasta que haya un cambio de paradigma. Aparece, dentro de lo que es todo el pensamiento de adaptación de la escolástica a la nueva realidad de la expansión de la península ibérica por el mundo, y aparece el principio probabilístico, ¿no? El principio de la probabilística. Va a cambiar, va a dar un giro a lo que es ese, ese, digamos, ese principio ya no se va a favorecer al esclavo, se va a favorecer al poseedor. Y esto es determinante, porque recuerden que los españoles prácticamente no participan en el comercio de los esclavos con África. Ellos participan indirectamente a través de intermediarios, de los mismos, de los mismos tratantes portugueses o a través de otro tipo de mercaderes, pero ellos no participan directamente. Y ese va a ser el gran argumento. Este va a ser el gran argumento. ¿Cómo excusar la responsabilidad de los españoles ante esta situación? Pues evidentemente que es una, hay una gran reflexión, Luis de Molina, bueno, cantidad de teóricos, de teólogos y turistas van a plantear este fundamento. Y para este momento, fíjense, estoy hablando de finales del siglo XVI, pues evidentemente ya había tenido lugar la controversia de Valladolid. El estatus de los indios estaba de alguna manera asegurado. Va a afectar, sí, el estatus de otros indígenas de frontera que siguen, digamos, en pie de lucha los guapuches, como dije ya, los chichimecas, pero también en el caso de Filipinas. Pero, lo que no estaba claro todavía era el caso de los negros. La trata de esclavos negros puede ser evidentemente no estar justificada. Basándose en ese principio, nosotros no decimos nada, son los portugueses, así que nosotros no podemos comprar esclavos. Y esto es, digamos, un giro importantísimo, ¿no? Y esto, fíjense, es algo que va a afectar a escala global el comercio de esclavos. Hay también otros principios asociados a esto, como la búsqueda del mayor, o el evadir el mayor. Y todo esto, nada, si todo el mundo encuentra muy claramente al final del siglo XVII, que nada de la prosperidad del imperio colonial, ya que si el imperio prospera, también prospera la cristiandad, ¿no? Prospera la la estabilidad del imperio, significa que la cristiandad va a tener también que estable en los sitios que han sido controlados por Portugal y Castilla, o ambos, en el marco de la monarquía católica desde el final del siglo XVI a mediados del siglo XVII. Argumentos que se están usando en pro y en contra en este caso de esclavitud formal, generalmente la esclavitud, se habla dentro de lo que son las, el debate que se da sobre todo en el siglo XVII del tema de la libertad natural. Nunca, nunca va a quedar cerrada la pregunta de la libertad natural. Si bien todos saben que la esclavitud va en contra de la naturaleza, pues, nunca realmente va a haber una definición formal por ninguna parte. todavía final en el siglo XVIII vemos como los protectores, los pobres y los pocos protectores de negros que había en la América española van a plantear el problema de que los negros son racionales, los negros son libres por naturaleza, no se les puede esclavizar y eso por eso les digo que realmente no se les ha dado. Hay un principio también de libertad cristiana sobre todo con los conversos. Estos son principios que vienen de muy atrás, no aparecen de un día para otro. Principios que vienen desde el siglo XIII y que son rescatados por los teóricos del siglo XVII pero evidentemente es muy difícil enfrentarse al bienestar del imperio y al bienestar de la cristianidad que finalmente se impone. Vamos a encontrar asociado al principio anterior la diferenciación entre el termismo aristotélico que ustedes seguramente conocen que da también lugar a la imposición de la minorización a los sectores naturalizados en los espacios ultramarinos y también a escala local en la provincia ibérica. Vemos también yo que tengo incluso una fecha de nacimiento aunque probable que no vaya antes porque no lo he impulsado la invasión de Orán creo que es en el año 1502 por parte del cardenal Cisneros es la primera vez que he encontrado que se usa vamos a esclavizar a los moros y llevarlos a la provincia ibérica para que estén entre cristianos y puedan salvar su saldo y eso es una excusa un argumento que se va a usar de allí en adelante prácticamente de manera sistemática. A veces se va a asociar con una también una aspiración civilizadora es decir no solamente es la religión sino cuando se trata por ejemplo de los indígenas que ya hay una una alterización digamos que los describen de manera mucho más salvaje pues evidentemente que entre los cristianos españoles van a ser van a estar mucho mejor casi casi como si fueran los conceptos ya cuacianistas del siglo del siglo XIX de la mar y compañía y el otro tema que es un tema enorme que se aplica evidentemente en escala global es el tema del dominio que ustedes conocen seguramente todas las discusiones todas las publicaciones todas las reflexiones sobre esto se da desde Victoria hasta prácticamente el fin del periodo del periodo colonial y uno no puede realmente diferenciar unos de otros aquí hay un elemento que me parece a mí fundamental y es nuevamente el tema de la alterización son bárbaros son infieles son gentiles son paganos si son paganos qué tipo de paganos y se acude unos dicen los esclavizamos por eso los paganos que son culpables porque conocían la verdadera fe que trajo Cristo y aún así son las que hicieron aceptar los negros africanos y por otro lado los canarios y los indígenas globales los que podríamos llamar indígenas globales porque realmente el indígena no solamente el indígena americano son los boros nuevos del Mindanao son los negrillos de Luzon y son los chinos y los hindúes esos también son catalogados como indios y queda claramente en evidencia cuando los inscriben en los distintos pueblos de indios los esclavos chinos cuando son liberados en la nueva España a principios del siglo del siglo XVII hay detrás de todo esto hay una gran teoría que comienza en el siglo en el siglo en el siglo XIII y tiene mucho que ver con una con un comentario que hace el mapa Inocencio IV a una a una un decretal de un predecesor suyo de Inocencio III que establecía los principios mediante los cuales se podía intervenir el dominio de los infieres en aquella época pues lo que realmente interesa es lo que están haciendo lo que se está haciendo en lo que sería Polonia en lo que hoy sería la 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 un comentario que va en esa dirección para encauzar la 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 digamos la ocupación de esos espacios y ver cómo se hace para salvar aquellas armas para que puedan entrar misioneros dentro de las de los argumentos en los cinco minutos cinco minutos cinco minutos cinco minutos ya voy a terminar terminó esto y paso a los más eh ¿qué plantea Inocencio IV en el siglo XIII? eh plantea ¿cómo se puede? ¿por qué se puede? o ¿qué excusas se puede dar para poder eh intervenir en el dominio de los infieres? eh cuando maltratan a los cristianos cuando impiden la entrada a los misioneros eh son argumentos que encontramos después sin citar Inocencio IV en distintos pensadores en el siglo XVI eh y sobre todo y esto particularmente interesante la violación al derecho natural que en ese momento el Papa describió solamente como sodomía y idolatría pero dice que puede haber otro por allí que también está a usarse eh en contra en esta misma época en contra de 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 la suena de Inocencio IV o digamos que eh llevándolo por otro lado eh encontramos el pensamiento de Enrico de Segucio en los ciencias porque era el de un o de hostia eh y él plantea eh el Papa y los príncipes cristianos pueden intervenir eh el dominio de los infieles ya que cuando llegó Cristo hizo como borrón y cuenta nueva eh llegó Cristo y el dominio desaparece es decir la autoridad papal permite intervenir cualquier dominio y de allí estamos en el siglo eh estamos en el siglo XIII de allí al requerimiento hay un paso de hecho el requerimiento eh de Rubio de Matías de Paz están reflexionando en estos términos y por supuesto quienes se oponen como las casas dicen el hostiense es un hereje lo que el cante a tenía es una herejía entonces estamos en el siglo XVI y estos principios aunque no se citen después a menos en su cuerpo ni al riesgo de esa angustia siguen teniendo una gran vigencia eh dentro de lo que van a ser los debates en relación en relación a los distintos tipos de eh de esclavizados eh ¿qué pasa cuando comienza el proceso de conquista americano? eh pues si ciertas cosas se buscan otros argumentos ¿no? se supone que ya desde la primera carta o de la segunda de Colón ya comienza a hablar de los caribes del canibalismo y comienza a hablar entonces de vicios o sea encima de lo que había planteado en los exocuertos se habla de los vicios de los indígenas americanos que va a ser usado sistemáticamente como argumento para esclavizar a los indígenas que fuese caribales o que no fuese caribales ¿estamos? y ese va a ser el principio que más va a durar en el tiempo de hecho nunca se abrió yo creo que hasta hoy todavía tiene vigencia el eh ese principio del canibalismo junto con el principio de eh de los cautivos eh a ver ¿cómo eh ¿cómo ver esto en términos globales transoceánicos marítimos? eh pues evidentemente que hay realidades cambiantes hay un mundo que se está expandiendo hay un mundo que se está colonizando aparecen nuevas situaciones en el espacio en situación en situación colonial pero a lo largo del tiempo se mantienen los mismos principios de eh de las reglas para quiénes se puede realizar cómo se puede esclavizar y cómo no se puede cómo no se puede esclavizar fíjense aquí tenemos en el siglo hasta el siglo hasta el siglo XV el perfil de los de los esclavizables son bueno los moros los cerebeles los eslavos los cubanos los mongoles eh y eh y los negros comprados en su mayoría a los musulmanes por la trata de la de la hay crisis comenzando a aparecer las primeras crisis de conciencia como les decía los griegos eh hay un cambio de determinación los sardos que habían sido esclavizados por un tiempo corto que eran católicos también se obliga a a a liberarlos eh los moros que son vencidos y se convierten entonces en en súbditos de castilla los moros de paz cuando son esclavizados tienen que ser liberados lo mismo pasa con los canarios que estaban eran bautizados o estaban en proceso de evangelización sobre todo altificados también deben ser eh liberados luego evidentemente de consultas sobre todo con juntas juntas mixtas de teólogos y juistas que se que sean a partir de cosas que se van a extender mucho más en el siglo en el siglo eh dieciséis eh luego en el siglo dieciséis pues evidentemente tenemos nuevos actores que son subalternizados que son saturados que son esclavizados al mismo tiempo que eh se mantiene y se expande la trata negrera con los portugueses eh tenemos allí entonces eh se mantienen los los moros los herederes los negros eh los índios de guerra o de segunda guerra eh porque como pasa con los moriscos y como pasaba también con los con los homeros en la en las en las canarias eh ya fueron cristianizados pacificados pero se vuelven a levantar y por eso se habla eh se vuelve en la en Canarias se habla de segunda guerra pero en la categoría que es muy útil para realizar todos los espacios eh que crisis de conciencia bueno la enorme crisis multifacética crisis de conciencia en relación a los a los indígenas y también hay un episodio que me presta particularmente llamativo que es cuando llegan a Santo Domingo los esclavos que los traen los portugueses desde el Pará desde el Brasil y se categorizan como indígenas y liberados estamos a mediados del siglo XVI que los portugueses llamaban a los indígenas inicialmente de Brasil los negros de la terra ¿no? por eso me llamé a decir de esa manera seguimos que estamos aquí todos siglos XVI hasta el 1703 1703 pues la la ratificación por parte ya termina la ratificación por parte de Carlos II de las distintas medidas que se habían tomado para prohibir la esclavización de los distintos grupos indígenas que se mantenían en rebeldía o en resistencia a los españoles porque hay un largo sobre todo de la segunda mitad del siglo el siglo XVI tiene un largo debate de atrás respecto y por eso lo que vemos allí es que se mantienen algunos perfiles de los esclavizados y otros comienzan a ser digamos que prohibidos el debate en torno a los chinos es absolutamente fascinante los chinos son un poco como los griegos que les hablamos hace unos minutos no es que sean chinos hay chinos pero hay también individuos que vienen de la India y de las distintas sillas del sudeste asiático pero que una vez que llegan a la nueva España pues se convierten en chinos así como un poco los negros cuando son atravesados en los pasajos intermedios cuando llegan a América son negros ya no son ni goruba ni bandinga aunque se pueda abrir de ellos pero esencialmente hay un esencialismo que se impone sobre esto hay evidentemente que distintos debates ahí ya como les dije estaba sanjado el tema de los indios pero todavía no estaba sanjado el tema de los indios rebeldes que se va a hacer a todo lo largo del siglo XVII algo similar pasa con los chinos si le cuesta considerado la nueva España como indios y un debate muy grande y con esto termino sobre el tema de los negros es un debate que va a tener una el debate más importante de la controversia de la doble un debate que va a tener ramificaciones en el papado en Roma también en España pero finalmente se va a hacer lo mismo que habían hecho los portugueses que hicieron los portugueses a principios del siglo XVII la mesa de conciencia declara que es posible esclavizar a los negros en aras de la prosperidad del imperio y aquí dice exactamente lo mismo el consejo de Ingers en 1685 y un elemento muy curioso los franceses hacen lo mismo en el año creo que en el año 1696 aproximadamente la Cog de la Zawa es una especie de mesa de conciencia en Francia citando autores españoles dicen exactamente lo mismo exactamente lo que se va a decir de alguna manera el debate hispano mezclado con el portugués influenciando también y multiplicando la trata y la extraventura de negros por parte de los franceses bueno ¿qué queda a finales del siglo XVIII? bueno los caníbales que como les dije no se no desaparece nunca y se sabe que no desaparece nunca porque llega otro barquito esta vez de franceses y ya termina de franceses de Mississippi con indígenas de América del Norte y ¿qué hacemos? ¿son esclavos o no son esclavos? y revisan desempolvan todas las leyes líneas y dicen no no se puede porque no son de buena guerra lo que usted secia a finales de edad es decir siguen el principio el principio de buena guerra en relación a los bonos no termina sino a finales del siglo XVIII con acuerdos concretos con el ley de Argelia y también con los turbos es decir mediante su acuerdo al principio se mantiene de alguna manera y no desaparece bueno esto ya no me da la chance la noven las preguntas no pueden desarrollar porque no como llega esto hasta hoy no pasa solamente por lo escaso y la ley en Sanegro pero en todo caso lo interesante aquí para terminar desde el punto de vista del tema que nos interesa esa la siguiendo esta lógica de negocio, de una larga edad media vemos como se mantiene en el tiempo, no solamente ciertas legislaciones, sino también incluso una cierta sensibilidad les doy un ejemplo para terminar la asociación pro indígena a principios del siglo XX que se opone a la a la subalternización y explotación una vil explotación que era sujeto a los esclavos de los indígenas reaccionan porque los están tratando como esclavos ¿y qué hacen ellos? se ponen en contacto con la Anti-Slavery Society en Londres, y los postulados de la Anti-Slavery Society son los mismos postulados prácticamente porque no es el chamón de la asociación pro indígena de Lima entonces hay una reacción en contra de pasar el límite de la de la libertad para convertir individuos que no deben ser esclavos en esclavos bueno, me voy a parar de allí que no sé si las vínculos transatlánticos pueden ser algo pero pero también las preguntas que nos pregunta como una de esas en la sección de preguntas claro, por supuesto bueno, gracias gracias ¿cuál es el que puede ser? una o dos preguntas más Alejandro ahora una una y después seguimos ¿no? una después seguimos que viene para no quitarle tiempo a la presentación de Edward pero tal vez hay alguien que quiera decir algo que tenga que ir no, no 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 bien 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 bueno, entonces la dejamos para el final bueno, dejamos las preguntas para el final había una pregunta para Alejandro ahora alguna pregunta estimando que quieran embarazarte ahora esta era el momento puedo aquí vamos como 10 pero puedo una y luego si la idea no quitarle mucho tiempo a Edward pero una sí adelante ya pero tres cuartitas pero productores que aquí me trae un invitado así y uno le abrís la puerta así bueno básicamente hay dos preguntas que yo tengo que hacer rápido y quizás que pueda aclarar uno el gran dilema en mantener la esclavización pensando en la esclavización indígena los indios del hierro todas estas fronteras que tú mencionas porque además de Chichimeca Tepehuán Tarahumara Mapuche están los Chiriguanos Chiriguanos y Chaco y todo eso etc ¿no? Fijado Carari ¿cómo justificar la esclavización de personas que en principio son súbditos del rey que han sido donados cuya tierra ha sido donada por el papa para que sean incorporados en ese espacio nuevo cristiano y que además tienen que ser protegidos por el rey porque son sujetos en fin son miserables en derecho en el sentido de lo que significa eso eso es una pregunta yo te respondo rapidito a lo mejor bueno la clave está precisamente lo último que tú dices la conmiseración del otro la miserabilidad porque hablando de alteridad es muy importante tener claro esto hay una obligación establecida muy clara por la mula de Alejandro VI de los reyes castellanos de salvar esas almas y de eso eso es lo que lleva finalmente a la abolición de la esclavitud si se quiere si se puede llamar abolición la prohibición en todo caso de estos pueblos que se mantenían digamos insumisos los indígenas son considerados son considerados como intebranos españoles pero son dignos de comiseración otra figura viene de la época romana y te dan asiento después a los protectores los protectores de los indios eso no lo tienen los negros los negros no son dignos de comiseración y lo dicen los patadistas igual pueden ser esclavizados las medidas que proponen a la visualización es que llega un momento de importancia de lo que es este bloque de los debates hispanos llega un momento en que ya no hay alternativa ya no hay excusa para esclavizar y de ahí que finalmente se abone siempre hay un argumento esto es potencia el tema el tema de los amorreros los cananeos los amorreros no dejaban pasar creo que es el deuteronomio no dejaban pasar al pueblo de Israel a sus pierdas es que se asignaron ¿te entiendes? y llega llega su amigo morre y todo este rollo pero responden los otros no pero es un minuto ahí se exterminaron así lo están declarizando o sea sí pero bueno es mejor porque el principio de conservar la vida de la 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 y por ahí van por ahí van los abiertos pero ya llega un momento en que no hay argumentos queda clarísimo que no hay argumentos y lo mismo pasa con los negros al final del siglo del siglo XVII no hay argumentos pero la autorización es distinta salvo que tú mantengas el mito de una agresión que mantenga el mito o reconstruye un fenómeno de guerra como el caso de Chile desde que no sea una realidad sino que la va reconstruyendo alimentando porque a nadie le conviene el mismo debate sobre el tema del humorismo está interconectada estas historias íntimamente interconectadas pero llega un momento que ya no da para más se va para atrás se va para adelante se va para adelante que son canibales que no lo son y llega un momento en que ninguno puede ser neutralizado tal vez los negros a pesar de que tampoco hay argumentos ya los capuchinos que incluso los meten presos en Cuba que se lanzan unos tratados y generan una de las crisis de conciencia más importante con argumentos muy similares a los que se usaron con los indígenas pero en este caso por el bien del imperio por el bien de la nación española ya me quedo un espacio muchas gracias Alejandro estamos ahora en los volúmen en el pacífico hispano 1836-1951 ¿cómo hago acá? no ¿también? ¿también? el hotel y la misma más pero lo comparamos con el debate Ahora seguimos. Bueno, muchas gracias, antes de nada, muchas gracias a Pedro y a Jaime, a todo el equipo del Ecos, que está presente con nosotros, y también, ¿no es cierto?, al programa Raíz, que nos financió el viaje a Chile. Yo estoy muy contento de estar acá con ustedes hoy día por compartir, ¿no?, realmente esta presentación sobre el exilio y el derecho de asilo, ¿no?, en el pacífico hispano, ¿no?, entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX. También me puede explicar las fechas después, ¿no es cierto?, pero antes quería decir que yo no tengo una reflexión, ¿verdad?, de que me voy a acabar sobre el mundo del pacífico. Acá hoy día más bien que estoy también realizando un proyecto de habilitación como Alejandro y tomé algunos ejemplos de este proyecto más amplio sobre lo que llamo régimen latinoamericano de derecho de asilo, ¿no?, pero son ejemplos del mundo del pacífico, o sea, del pacífico hispano y sobre todo de Chile. Muchos ejemplos que vienen de lo que estoy investigando ahora en Chile, entonces, digamos, ejemplos también medio dirigidos, ¿no?, o sea, digamos, esto es un trabajo, discurso, ¿no?, y yo, bueno, les prevengo así. Eso sí, que mi trabajo previo, tengo una reflexión un poco más acabada, sobre, digamos, la relación entre el exilio y estos fenómenos espaciales, ¿no?, en el mundo del pacífico. Yo, justamente, en el libro que viene de mi testis, que está en la mano derecha, hay argumentos que el exilio forma parte del orden político en Sudamérica, tanto a nivel interno como externo, en las relaciones interamericanas, ¿no?, y ahí sí hay una reflexión espacial sobre cómo las redes de exiliados no se insertan en realidades espaciales que vienen de la época colonial, ¿no? Entonces, los exiliados se mueven en espacios que, de todo, no son, son sus rutas comerciales que vienen de la época colonial y que se van nacionalizando en parte gracias a, digamos, estos grupos transaccionales políticos, como son los grupos exiliados, ¿no? Y ahí, digamos, forman una parte importante de este proceso las redes de cabotaje en el pacífico, por ejemplo, entre Chile, Bolivia, que en ese momento todavía tenía, ¿no es cierto?, un puerto en el pacífico, Perú y más allá. O sea, justamente, este libro a la mano izquierda, que justamente vamos a presentar en septiembre en la Católica, en la última semana de septiembre, lo que es un ejemplo muy, digamos, preciso de este fenómeno, ¿no? Es un chico que llegó a Chile a Concepción a los 16 años, ¿no?, porque su papá se encontraba ahí exiliado, ¿no?, y después de trabajar un poco con la familia, lo mandan a California, en medio de la fiebre del oro, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy preciso, ¿no es cierto?, de estas realidades espaciales en el pacífico, digamos, el pacífico hispano y el papel del exilio, como se llama, en la, digamos, la nacionalización de estos espacios. Pero hoy día, ¿no?, les voy a hablar más bien de la figura del asilo en el siglo XIX y en el siglo XX, que es un tema bien diferente, ¿no?, de lo que recién escuchamos. Lo que sí tiene en común es que hay una cierta historia jurídica y conceptual acá, ¿no?, o sea, Alejandro está trabajando más bien con los consejos jurídicos asociados a la esclavitud, y yo con la figura del asilo, justamente, que era en el siglo XIX, es decir, antes de la codificación del derecho al asilo y el derecho internacional, ¿no?, a principios del siglo XX, digamos, venía también del derecho natural y de gente, ¿no?, también, digamos, cuerpo, digamos, evocado por Alejandro, ¿no?, y ahí figura como, sobre todo, el derecho a emigrar, ¿no? Si es que la persona, como parte de sus derechos naturales, tenían este derecho a emigrar, era un derecho imperfecto, si es que el Estado podía, por lo tanto, reglamentar la inmigración, pero tenían este derecho. Y, por otra parte, digamos, el tema de, ah, de nuevo, no avance, perdón, no estoy avanzando, ¿eh? Estoy acá con Andrés Bello porque esto viene, sobre todo, de, ¿no es cierto?, el manual de Andrés Bello, el mismo municipiado, por cierto, ¿no? Entonces, un derecho a emigrar y también, digamos, cómo se integraban los exiliados en el mundo hispano en esta época a través de figuras políticas como la vecindad, ¿no? Es decir, que como residentes en la ciudad podrían adquirir derechos políticos, ¿no? Y también en el marco, pensando acá en el libro de Acosta, digamos, en un marco de un régimen migratorio bastante abierto, ¿no? A lo que voy con eso es que en el siglo XIX el derecho de asilo no implicaba una cuestión de papeles, como hoy en día pensamos en el asilo y pensamos en cómo los migrantes buscan obtener papeles gracias a, digamos, la figura de asilo. En este momento no funcionaba así. ¿Cómo se integraban no solo los exiliados, sino cualquier emigrante a través de este concepto, sino esta figura del derecho internacional y la incorporación a nivel local como vecinos, ¿no? Es un régimen bastante abierto en términos migratorios. Entonces, ¿qué era el asilo? ¿Cómo funcionaba como mecanismo de protección? Era, esencialmente, el derecho del soberano a proteger a algún extranjero, es decir, a no extraditarlo, ¿no? Entonces, que él se puede quedar acá, lo vamos a proteger de sus enemigos en extranjero, ¿no? Y no lo vamos a expulsar. Y, digamos, eso aparece después en otros manuales como el de Carlos Calvo. O sea, en la segunda mitad del siglo XIX, ahora estamos más bien, vamos a, de nuevo, no, vamos a, sí. Vamos del derecho de gente, ahora estamos en un marco más bien de codificación, de lo que se va a llamar el derecho internacional. Entonces, Carlos Calvo dice manual, que, bueno, es argentino, ¿no es cierto? Pero es un manual que tuvo un impacto muy importante en Europa, ¿no? Por ejemplo, digamos, la versión más acabada, que fue publicada en francés, y se pulso en las facultades de derecho en Europa, y sobre todo, particularmente, en Francia, ¿no? Entonces, ¿qué decía Calvo sobre el derecho de asilo? Bueno, él estaba muy preocupado por las consecuencias del asilo en las situaciones internacionales, consecuencias que querían llevar a la guerra entre estados, ¿no? Lo cual, digamos, ocurría, por ejemplo, en la primera guerra del Pacífico, cada uno de los ejemplos, ¿no? Pacífico entre Chile, por una parte, y la superación periós boliviana, por otra, ¿no? Digamos, en su declaración de guerra, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, presiona explícitamente, ¿no? El asilo dado a unitarios en Bolivia, ¿no? La expresión de Freire se puede entender en este, digamos, mismo contexto, ¿no es cierto? Es decir, que el protector de la cooperación estaba dando asilo a estos enemigos de Chile y de la cooperación argentina, y este, digamos, conflicto, produjo conflicto justamente por, digamos, las luchas políticas en el exilio de tres personas, llevando a una guerra internacional. Entonces, él estaba muy preocupado por estas consecuencias, las consecuencias internacionales del derecho de asilo, y buscó justamente, estableciendo reglas, codificando el derecho de asilo, buscar una solución a este tipo de problema. Hay una particularidad también latinoamericana que apareció acá, que es el derecho de asilo diplomático. Es decir, el asilo en legaciones y misiones diplomáticas, ¿no? Que a partir del siglo XIX, los internacionalistas y juristas europeos tienen a decir que es ilegítimo, ¿no? El derecho de asilo diplomático no existe, mientras que en América Latina no solo se practica mucho, sino que autores como calvo comienzan a reivindicarlo, ¿no? Reivindicarlo como, digamos, una figura de derecho y también como una particularidad latinoamericana, ¿no es cierto? Entonces, avanzando acá, tenemos, bueno, hay una serie, ¿cierto?, de conferencias que se organizan en el mundo, digamos, en América Latina, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, justamente para tratar de reglamentar las consecuencias peligrosas del derecho de asilo y de la importancia del exilio en América Latina. Yo doy un ejemplo acá, que justamente es un ejemplo del Pacífico, ¿no? La conferencia de Lima se organizó en 67 después de la guerra hispano-sudamericana, ¿no? Entre estos países aliados del Pacífico y España. ¿Por qué? Porque por razones políticas que no viene al caso analizar, ¿no? Varias figuras peruanas pidieron asilo en negaciones y buques de guerra extranjeros, ¿no es cierto?, en Lima, en medio de esta guerra. Entonces, después de la guerra, ya se fueron los españoles, se organiza una conferencia donde varios, digamos, los aliados sudamericanos, más Francia, Estados Unidos y Hawái participan de esta conferencia para discutir de este concepto. Justamente, acá los aliados sudamericanos, salvo Perú, ¿no es cierto?, van a defender el derecho de asilo, ¿no? Sobre todo, particularmente, los chilenos van a decir que es, digamos, un derecho humanitario muy importante en la región y los franceses que van a decir que no, como europeos, no reconocemos el derecho de asilo. Pero, sin embargo, acá es una práctica sudamericana. O sea, acá no es un derecho, pero, digamos, es una práctica que nosotros practicamos, valga la redundancia, ¿por qué? Porque estamos en Sudamérica. Hay una alianza acá, y después Perú y, digamos, los Estados Unidos un poco, van a cuestionar este derecho de asilo. Justamente que esto van a decir los peruanos, como para ponerse la de juicio, la existencia del derecho de asilo, van a decir que es una práctica no cristiana, ¿no? Y dicen que acá nosotros somos naciones cristianas, ¿no? Y, por lo tanto, digamos, no nos pueden colonizar, ¿no? Y, por lo tanto, no puede existir el derecho de asilo diplomático. Estamos en el terreno del derecho de asilo diplomático. ¿Por qué? Porque en Europa no existe, ¿no? En Europa no existe, no puede existir acá tampoco. No hay una resolución acá, es un ejemplo de muchos conflictos en torno a esta cuestión, el asilo, digamos, diplomático y también territorial en el siglo XIX, ¿no? ¿Cómo me quedamos? ¿Quince minutos? Quince minutos, muy bien. Entonces, ahí se va configurando lo que llamo el régimen latinoamericano de derecho de asilo. Hablo de régimen porque si bien estoy haciendo un poco de historia jurídica, también va más allá de la cuestión jurídica, ¿no? Se habla de régimen migratorio o régimen de pasaportes para analizar, digamos, un sistema de funcionamiento, ¿no es cierto?, que va más allá de los fundamentos jurídicos, ¿cierto? O sea, hay un poco de eso, pero justamente, entonces, comenzando a fines del siglo XIX, después de estas conferencias y conflictos que tienen lugar, en el Congreso de Derecho Internacional Privado, tenemos dinero en el lugar en 1889, 1889, se firma un tratado de derecho penal que codifica por primera vez en un instrumento multilateral el asilo como figura jurídica. Acá tienen algunas de las figuras asociadas, ¿no es cierto?, que participaron de este Congreso, sobre todo, hay que destacar acá el papel del argentino Sainz Peña y del uruguayo Ramírez, quienes, digamos, contactaron, ¿no es cierto?, el tratado y los artículos sobre el asilo. ¿Y por qué es importante? Porque, digamos, los europeos, hasta este momento, para ellos, el asilo era una cuestión de soberanía nacional, no era un tema del derecho internacional, ¿sí? El asilo era, justamente eso, como vimos con Andrés Bello, era la no extradición, era la protección que el Estado ofrecía a un migrante que llegaba, y no era un tema, justamente por ser una cuestión de soberanía, no podía ser una cuestión de derecho internacional. Es un argumento, justamente, por la importancia del exilio en, digamos, el orden internacional sudamericano, que muy temprano, en el siglo XIX, se comienza a codificar como instrumento de derecho internacional, y entonces hay un aspecto humanitario que aparece desde el siglo XIX, y un poco fuerte acá, humanitario, que es proteger al exiliado, no usan la palabra exiliado, por cierto, la palabra exiliado, solo aparece, el exilio exiliado, aparece más bien en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Pero yo, si da gusto acá. Entonces, un lenguaje humanitario un poco exaltado, ¿no es cierto? Que estamos acá protegiendo a estas personas, ¿no? Pero también buscan reglementar estos flujos políticos, entonces se codifica con la extradición, al mismo tiempo hay un artículo sobre la extradición, y la expulsión de extranjeros, ¿no? Y se entienden, digamos, las tres figuras como vinculadas. Estamos acá 15 años antes de la primera ley de residencia, la chilena de 1918, y la argentina de la primera, el continente, mejor decir, de 1902, si no me equivoco, cuatro, siempre lo confundó. Pero, digamos, por ahí, y acá tenemos, digamos, la misma figura asociada al derecho de asilo. Entonces, digamos, hay una lógica de protección, pero también una lógica de, digamos, represión, ¿no? Que se aplica sobre todo a la anarquista, la socialista, como se ha bien estudiado en el caso de las leyes de residencia de una religión. ¿No? Entonces, este régimen que Merckx acá toma en cuenta, ¿no? El asilo diplomático, esta particularidad latinoamericana, pero también el asilo territorial, ¿no? Pensando sobre todo en cuerpos armados que cruzan la frontera muchas veces con, digamos, mujeres e hijos, ¿no? En el contexto de contiendas civiles, ¿no? Entonces, digamos, el efecto también masivo de resunciados, más o menos masivo. Más o menos, ¿no? Y avanzando, acá tenemos otras figuras y con eso también, bueno, acá tenemos figuras también del Pacífico, ¿no? Hay budivianos porque budivia es bueno, acá no sé, ¿no? Pero ya no tienen puerto en este momento, así que es la página del Pacífico. Pero, ¿por qué lo digo? Porque estas personas tienen una experiencia propia del exilio, ¿no? Como Andrés Bello. Entonces, ahí vemos esa lógica de, digamos, de, 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 sacralizar la figura porque saben, no saben que la van a necesitar en algún momento y también reglamentar los efectos perniciosos, ¿no es cierto? peligrosos de esta, de esta figura y también, digamos, tenemos un marco sudamericano un poco, eh, 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 porque son cinco, son siete países que participan, solo cinco firman el tratado, Chile no firma porque tiene problemas con, bueno, tiene varios problemas para resolver el tema con, eh, eh, esto y tampoco Brasil firma, eh, eh, pero estas personas son todos, eh, eh, ¿cómo se llama? eh, personas con experiencia de exilio. Entonces, se sigue codificando, ¿no es cierto? Ahora en las conferencias, eh, interamericanas, ¿no es cierto? Y es interesante acá porque justamente los Estados Unidos no participan, son conferencias con muchos conflictos entre los países latinoamericanos y los Estados Unidos, pero no sobre el tema de la sigla. Los Estados Unidos se limitan a, eh, expresar reservas, nosotros no reconocemos el derecho de asilo y, eh, pero no, eh, pero no, no, eh, ponen trabas, por decirlo así, a la firma de estas convenciones. En la sexta conferencia se firma una sobre el asilo diplomático, también una convención de los deberes y derechos de los Estados en caso de luchas civiles que habla del refugio de actores armados. Ahí vemos de nuevo el tema de estos, digamos, estos refugios refugiados que también son soldados en su familia, ¿no? Y después en, 33 hay una convención un poco más, eh, completa, ¿no? Que ahora invoca explícitamente el refugio territorial y, eh, que es un, eh, derecho de asilo que se configura acá, que es enteramente político, y veremos la importancia de eso después, eh, pero, eh, es, es muy generoso, digamos, se puede conceder, bueno, chasquero un poco, ¿no? Pero a cualquiera, por cualquier razón, más o menos, ¿no? Y, eh, chasquero mucho, ¿no? Pero, eh, es, es un, eh, una figura, eh, eh, generosa, pero que hay también una preocupación acá por el tema de la vigilancia, de la internación, ¿no? De los exiliados, de los asilados, que podrían eventualmente, digamos, eh, no solo los anarquistas, o sea, porque no, no piensan, no están pensando en ellos, digamos, no solo por, eh, las consecuencias, eh, sobre el orden interno, sino, eh, por los problemas acarriados cuando lanzan expediciones armadas sobre los países vecinos, ¿no? fue común desde el siglo XIX. O sea, ahí tenemos, eh, eh, el régimen jurídico, ¿cuánto tiempo me quedo acá? ¿qué es eso? Bien, no, bueno, entonces, acá, aguanto un poco con algunos ejemplos del pacífico, ¿no es cierto? Estos son ejemplos destinados, digamos, entre la firma del derecho, del tratado de derecho penal, y el caso Ayala Torre, del 1951, ¿no? Que viene un poco de mis investigaciones actuales, sobre todo, del trabajo de archivos que estoy realizando acá. Y el primer gran ejemplo, quizás, es el de Balmaceda mismo, ¿no? Pero sobre todo, digamos, de las consecuencias de la guerra civil chilena de 1991, ¿no es cierto? Porque, bueno, como ustedes saben, mejor que yo, Balmaceda se refugió en la legación argentina, y, como no le dieron un salvoconducto, un mes después, se suicidó, ¿no es cierto? Y, bueno, ahí vemos todo lo que está en juego con el tema del asilo diplomático. Es más, 91, dos años después, ¿dónde está Mata? Dos años después de la firma del tratado penal de Montevideo, que Mata no firma, ¿no? Él creía que no era, digamos, no protegía suficientemente a los asilados, por eso no firma, ¿no? Una razón importante, ¿no? Y eso tiene consecuencias porque, bueno, el régimen siguiente, ¿no? No va a dar un salvoconducto. Y hay muchos casos de asilo acá, sobre todo, diplomáticos, ¿no? De las personas más importantes, en las legaciones, la legación norteamericana, yo me acuerdo cuando yo hice pregrado acá, estudiamos el conflicto de Baltimore, ¿no? En ese mismo momento están negociando también con los estadounidenses, ¿no? De evacuación de los asilados de la embajada, de la legación estadounidense, ¿no? Entonces, digamos, todo eso se mezcla y ahí vemos cómo en el caso de la guerra hispanoamericana de los años 1860, cómo el asilo puede acarrear hasta, digamos, invasiones de potencias externas, ¿no? Pero no solo eso, sino que yo encontré a Ulla en el archivo un ejemplo de 500 chilenos y 50 chilenas que se encontraron respliados en Arequipa después de la guerra, justamente. Entonces, digamos, el nuevo régimen chileno tuvo que negociar con las autoridades peruanas, ¿no? Sobre la repatriación o no, cómo tratar a estas personas, que son personas o soldados, son soldados que podrían resultar un peligro para el nuevo régimen chileno, ¿no? Después de la revolución que se va a hacer. Entonces, otro ejemplo, acá es ahora Chile como tierra de asilo, ¿no? Asilo contra la opresión, ¿no? En el contexto de la revolución radical de 1905. Bueno, no tengo fotos, escribí una foto, no tengo fotos ni del canciller chileno, ni del revolucionario argentino, pero, ¿qué pasa? Es, chorrean un banco mendocino, ¿no? Se viene a Chile con todo el dinero, la revolución por la casa, y las autoridades federales argentinas piden la extradición. Y se arma un escándalo, ¿no? Porque los chilenos no quieren entregarlos, ¿por qué? Porque son refugiados políticos, son refugiados, bueno, te quitan el dinero, eso sí, te devuelven el dinero a Mendonca, ¿no? Pero dicen, no, pero estos señores, no son los dos que tenían el dinero, sino son varias decenas de personas. Se pueden quedar en Chile, porque son refugiados políticos, y es interesante porque, si bien Chile no firmó el tratado, se están comportando como si hubieran firmado el tratado de un video, ¿no es cierto? O sea, están jugando con las reglas del juego. Y aún más interesante es que estos señores, estos juristas bien conocidos, por cierto, argentinos, van a apoyar a los chilenos, ellos van a decir, o sea, digamos, se debate también la prensa puerteña, ellos van a decir, no, 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 acá señores, los chilenos tienen toda la razón, estas personas no se pueden explodicar. Son refugiados políticos. Entonces, digamos, vemos cómo este régimen latinoamericano que se establece en este momento tiene como consecuencias muy prácticas en este caso, ¿no? Y acá tenemos, bueno, son muchos casos, así que voy a buscar muy rápidamente el tema del asilo y la vigilancia, ¿no? En las décadas del 19-20-30, porque tenemos desde Perú afilistas, leguistas, después de la caída de la teleguía en Perú, y también tenemos de Argentina radicales y de Chile socialistas y bañistas que van a ir a Argentina, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen como todos estos casos? Bueno, hay casos de asilo diplomático y funciona bastante bien, ¿no? Vemos cómo, bueno, hay disputas y todo, hay peleas, pero este sistema de salvoconductos y que la persona se va después del país, normalmente va después de, digamos, el asilo diplomático encuentra un asilo territorial en el país, digamos, que le había ofrecido, digamos, que le había ofrecido refugio en la legación, en el pisco, ¿sí? Pero también vemos, por una parte, digamos, se aplica ahora un abanico más amplio de actores, o sea, acá tenemos actores socialistas, ¿no es cierto? Afilistas, bueno, hay un comentario de un prefecto chileno en la Inca, me parece, que dice, no, pero esta es una señora peruana que es apelista, la señora y su hija, dice, pero no, no hay que dejarla entrar porque el apelismo es peor que comunismo, ¿no? Y el canciller le contesta, no, pero digamos, acá reconocemos el derecho partido, obviamente la señora fue de venir, ¿no? Y acá vemos también con el asilo territorial cómo funciona, porque hay un proceso desde la Segunda Guerra Mundial de un nuevo régimen de pasaportes que se establece en todo el mundo, o sea, tanto un caso, ¿no? Este es el caso en Sudamérica también y van visando, ¿cierto? Ahora tienen pasaportes, pasaportes peruanos, ¿no? Y estas personas, derivistas o apelistas, van a la legación chilena, ¿no? Al consulado, por dicho, y piden visa asil. No hay una visa especial para asilados, no, pero digamos, los consules toman en cuenta este aspecto de protección, ¿sí? Y sí, obviamente, hasta se me oiga, revisamos el pasaportismo. Y eso también, y también el tema de vigilancia, eso se ve, por ejemplo, con Ibañez mismo y también los afristas y también con Groff, ¿no? Cuando Ibañez está en el poder, ¿no? Que las autoridades están pidiendo que los países de asilo vigilen, internen a estas personas, ¿no? Y cuando habla de internación, internación, no estoy hablando de campos de concentración, sino simplemente de fijar lugares de residencia. En el caso de Ibañez, como irá, porque estaba en Mendoza, ¿no? Estaba ahí en Mendoza con su ministro haciendo, bueno, uno puede imaginar qué estaba haciendo, ¿no? contra el gobierno Alessandri y entonces el gobierno general dice, no, 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 ustedes se quedan en el vitoral, ¿eh? Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos o Santa Fe, ahí se quedan, ¿no? Esos son mecanismos que se van estableciendo y para concluir, me quedan cinco minutos, quizás, ¿no? Cinco. Cinco. Muy bien. Cuatro. Sí, pues esa es la conclusión. Dos. Necesito dos, ¿no? Entonces esto es otro tema que forma parte de mi habitación pero que va mucho más allá del mundo del Pacífico porque por eso lo digo muy rápidamente qué pasa con, digamos, este régimen europeo por decirlo así, del derecho internacional y ha sido que como, digamos, el régimen latinoamericano va a recibir a los reciclados europeos en el periodo imperial. Y hay una cuestión fundamental acá que es que la cuestión de los zapátridas no se plantea en América o casi, ¿no? Es decir que solo se comienza a codificar el derecho de asilo en Europa con el pasaporte Nansen y, digamos, estas olas masivas de periodo de entreguerras. La revolución bolchevique, el genocidio armenio, después la Shoah, ¿no? Bueno, antes la Shoah, pero la política socialista nazi, ¿no? Bueno, ya vimos que en América Latina es anterior, pero no solo eso sino que este tema de los zapatrias no se plantea. Y eso, digamos, mi hipótesis viene de este libro de Acosta que les mencioné, que en el fondo no hacía falta. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy es muy fácil, gracias a los acuerdos Mercosur, el sudamericano entra ilegal, ilegalmente, o sea, entra legalmente en primer lugar, pero se queda más de 90 días, en una situación irregular, digamos, es casi un derecho en Sudamérica obtener la residencia permanente y hasta naturalizarse. Es muy fácil, es muy fácil, en casi todos los países sudamericanos, ¿no? Eso viene de un régimen que nace con con las independencias, ¿no es cierto? Y que concede a los, digamos, vecinos latinoamericanos, como se lo hace, privilegios en materia migratoria, ¿no? Y eso hace que el problema de las patrias no se plantea. Yo encontré como dos ejemplos, uno de un ecuatoriano que dice que, bueno, los ecuatorianos lo expulsan, ¿no? O exiliados y le dicen porque no es ecuatoriano, es chileno. Y él dice, bueno, efectivamente, mi papá, digamos, vivió en Chile muchos años, exiliado, y un hermano mayor nació con mi nombre, murió a los, nació en Chile, es chileno, pero murió a los tres años y yo nací en Ecuador y me pusieron el mismo nombre, ¿no? Entonces dice, bueno, yo no soy chileno. Entonces es un caso un poco raro, ¿no? Pero, pero efectivamente quedó como un poco a pásnida, ¿no? Porque los chilenos decían que no era chileno y esos ecuatorianos que no era ecuatoriano. Si no, hay pasaporte, ya me pasé, porque me está mirando. Bueno, un minuto. ¿Cómo se llama? Y el otro ejemplo es que yo veo y no lo entiendo muy bien, pero que los chilenos y los argentinos en todo caso están otorgando pasaportes a personas que no pueden obtener pasaportes de su país de origen, por la razón que sea. Latinoamericanos, latinoamericanos, ¿no? Entonces eso, digamos, pero es un poco la regla que prueba, no, el ejemplo que prueba la regla, la excepción que prueba la regla porque, justamente, digamos, son latinoamericanos y como no hay debate, es como, bueno, digamos, el deporte, igual no cambian nada, ¿no? Y con esto termino, entonces, hay una respuesta latinoamericana, ¿no es cierto? A todo esto lo que vinimos del contexto latinoamericano, pero también al contexto europeo, sobre todo las políticas nazis y la guerra civil española, ¿no? Que acarrió el problema pasivo de los refugiados españoles que llegaron a América, ¿no? Y Saber de las Lamas y los chilenos también trabajan en este tema, ¿no? Propone, entonces, este proyecto de convención sobre el derecho de asilo, que no, es un fracaso, digamos, nadie firma, pero permite consolidar un poco el régimen latinoamericano que viene antes. Después sirve de parte de las dos convenciones sobre asilo que se firman en Caracas en 1954. ¿Por qué no lo digo? Porque en la segunda posguerra, entonces, se codifican como dos regímenes separados, ¿no? Este régimen latinoamericano que viene de proyectos de la Lama y el europeo de la convención de Ginebra, ¿no? De 51, que la mayor parte de los países latinoamericanos, tampoco los Estados Unidos, firman, ¿no? Porque dicen, nosotros, lo dicen textualmente en los debates en Ginebra en 51, no lo necesitamos, nosotros ya tenemos un régimen de asilo, ¿sí? No nos hace falta, encima son dos europeos y nada, entonces, cierro con el caso Ayala Torre, ¿por qué? Porque justamente llega a la Corte Internacional de Justicia, es un caso de asilo diplomático, ¿no? Ayala Torre busca refugio en la Embajada colombiana, vive ahí durante dos años, ¿no? y es un chileno Álvarez Cofre, o Cofre, no se pronuncia, que va a escribir la opinión disidente en la Corte Internacional de Justicia a favor del derecho de asilo diplomático, un poco reivindicando también esta particularidad americana o latinoamericana, si no convivo, ¿no? Pero, digamos, reivindicando el derecho de asilo diplomático, pierde, ¿no? Pierde, entonces, digamos, el asilo diplomático hasta el día de hoy, queda como, una excepción latinoamericana, como se puede ver, en muchos casos, en los últimos años, ¿no? Evo Morales con los mexicanos, bueno, Castillo hace poco en Perú casi llegó a la embatada mexicana, y Juliana Sánchez, ¿no? Juliana Sánchez no pudo obtener un salvoconducto porque simplemente los Estados Unidos y Gran Bretaña no han firmado estos instrumentos interamericanos que garantizan el cliente, en todo caso, en el papel, el derecho de asilo diplomático. Es más, el jurista colombiano que trabajó en este caso, Chepe, se llama, tenía un asistente, Vázquez Carrizosa, los dos del Partido Conservador, Vázquez Carrizosa, entonces, trabajó en este caso en 1973, es ministro de Relaciones Internacionales de Colombia, y en ese momento, gracias a él, la embajada colombiana le abre las puertas a los chilenos, después del 11 de septiembre, ¿no? Y esta misma persona termina su carrera política, que había comenzado como conservador, termina como senador de la Unión Popular, Lufasiótica, esta cohesión, digamos, que fue masacrada por los paramilitares cuando en 19 entregó las armas y las FARC que estaban negociando con el gobierno a los finales de los años 80. Tenemos todo, digamos, desde el caso Haya La Torre a, pasando por el golpe de 73 hasta los acuerdos de paz en Colombia, ¿no? Una persona que defendió el derecho de asilo diplomático. Bueno, ahí termino y les dejo con estas caricaturas peruanas sobre, digamos, el derecho de asilo. El caso Haya La Torre. Perfecto, muchas gracias, Edward. Abrimos espacio para preguntas, también una primera para Edward. ¿Ok? Gracias. Tengo dos, cortitas. Una es, que hablabas de el Instituto del Calvo y las cosas de eso han pasado en el debate que se hubo para no decir que tenía el derecho con esta cuestión del derecho americano distinto al derecho nacional europeo y que fue así como vio en la década de esta como muy efervescente en el ámbito argentino respecto al impacto del libro del Calvo en América para, sobre todo para que se lo lo hicieron en el mismo, pero no se sientró en esta cuestión del derecho a la ciencia. ¿Contento? Yo no lo pregunto, ¿no? Y la otra que tenía que haber puesto el Congreso de Derecho de Montegro de los 69 y decían que Chile y Brasil nos firmaron y se presentaba que si uno, digamos, como estudia lo que pasó entre el 51 y los finales del 19 sobre todo con el derecho adicional que siempre y de Brasil respecto al que escapan por tierra a Uruguay que me parece que eso un poco está por lo menos en la preocupación de Ramírez, ¿no? En esta cuestión de poder, de cómo poder resolver eso que había sido un problema de, digamos, hay cientos de legajos sobre pedidos de la misma parte del impuesto. Totalmente. Y eso aparece en esta discusión del Congreso. Sí, buenísimo. Entonces, en cuanto a la primera pregunta, yo creo que no, 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 no entra porque hay una gran unanimidad, o sea, todo el mundo defiende el derecho adicional, ¿no? Con la excepción de los peruanos, en todo caso, en 1867, en el caso de Haya la Torre, los peruanos como son, están un poco aparte, no entiendo bien por qué, o sea, más allá de las razones culturales, porque en algún momento todo el mundo se opone cuando les conviene, ¿no? Pero yo creo que no, es más, si me acuerdo bien, Calvo justamente se opone a la idea de un derecho internacional americano latinoamericano, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que, pero por otra parte, América Latina parece el título de su, uno de los primeros en utilizar América Latina en una obra de derecho internacional, no la que mostré, no la que mostré, ¿no? Entonces, digamos, no, yo creo que no, porque justamente lo que está diciendo es que el derecho de asilo es internacional, es universal, ¿no? y usted nos tiene que escuchar, eso es lo que está diciendo, ¿no? O sea, quizás viene de América Latina, pero es universal. Eso, digamos, también es el argumento de Agustín Edwards en la Sociedad de las Naciones, en el momento de, digamos, del golpe fallido de Franco, cuando miles de fascistas, o no sé cómo se llama, nacionalistas, en todo caso, se refugian en las embajadas latinoamericanas, ¿no? Y también es el argumento de Saavedra Lamas en el momento de este proyecto, ¿no? Es que, no, no, es universal, ¿no? Estamos, digamos, viene una depresión latinoamericana, pero, digamos, lo estamos presentando como un proyecto para el mundo, ¿no? Que Saavedra Lamas hace lo mismo, bueno, pero no ven por lo mismo, ¿no? No presenta este tratado, es lo que argumenta Juan Pablo Escárfi, que todo su trabajo en torno a el tratado antibélico y la resolución de la guerra de Chaco se presenta no solamente en el contexto sudamericano, sino como una solución para los peruanos europeos, ¿no? Y, les dejo a filo, digamos, acá tenemos otro ejemplo de eso, ¿sí? En cuanto a la segunda pregunta, estoy de acuerdo, pero no sé, o sea, es decir que yo no, por el momento no he trabajado en archivos uruguayos, es una muy buena pregunta, yo intuyo lo mismo, pero no tengo, no he visto, digamos, discusión del tema de los mezclados, ya aquí en este siglo XIX ya estamos muy lejos de la escravitud, bueno, en Brasil, no tanto, pero en la América Española, entonces, sí, tiene que haber algo de eso, estoy de acuerdo, pero no sé, no lo he visto, ¿sí? No, 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 porque, digamos, pensaba que sería interesante como estudiar qué argumentos utiliza el Uruguay para negar la elección de la ciudad. Claro, totalmente, sí, yo creo que hay argumentos que vienen de lo que estaba haciendo Alejandro, y de nuevo, no lo he estudiado, ha sido estudiado, ¿sí? Pero habría que verlo, digamos, de una perspectiva del derecho internacional, o sea, que está diciendo la cancillería en este momento, y eso no lo he visto, ¿eh? Pero en tuyo es lo mismo. ¿Ola pregunta? ¿Más que no? Ya, Jaime. No, no, me quiero darme. no, estoy bien, te pregunto. ¿Adáte? No, terminamos con algo más, ¿no? No, me parece muy interesante lo que está diciendo, porque estoy pensando en toda la dinámica que se produce, se produce sobre el bolso militar, con todo ese volcamiento de chilenos a la embajada, y la apertura de México, Venezuela, en países europeos, yo no sabía que era, ese fenómeno no podría producirse entonces en Europa, por favor. O sea, digamos, podría, digamos, desde una perspectiva puramente jurídica, los países europeos, digamos, no lo reconocen como derecho, entonces, ¿podrían ejercerlo? Pero, digamos, lo ejercen en países que me nos perece a mi general, por ser así. Porque son países medio bárbaros, en el siglo XIX se decía así, hoy en día no sería así, pero es como, bueno, acá no hay, no existe el Estado de Derecho, así que tenemos que hacer algo por razones humanitarias, pero no como una tradición o un... Porque igual, interesante porque incluso ya ha instalado la Junta, es decir, en el contexto de la construcción de la dictadura militar, se reconoce ese derecho, se respeta la embajada, incluso años después del tema de la anunciatura, bueno, fue la... No reconoce, justamente, o sea, en violación de todas las obligaciones del Estado chilenos, digamos, no, porque, digamos, reconocer el derecho de asilo, implicaría otorgar salud conducto. Pero igual se les dejó a salir a su... Finalmente sí, finalmente sí, pero se hace un poco incluso la anunciatura, cuando hubo gente que se participó en la iniciatura, finalmente fueron capturados cuando iban en auto en la calle, pero tampoco hubo ningún... Claro, bueno, no van a... Hay como dos cosas, o sea, siempre se respeta la embajada, pero eso no tiene que ver con la cuestión del asilo, sino de, digamos, de la unidad diplomática, ¿no? Entonces no van a... O sea, sería para cualquier gobierno digamos, allanar la embajada estadounidense con lo que... O sea, incluso la francesa o la sueca o no sé qué, o sea, es impensable, ¿no? O casi, ¿no? En cambio, digamos, donde, digamos, es lo que pasa después, ¿no? Donde se supone, en todo caso, según las obligaciones que establecen estos tratados, los países latinoamericanos tienen que otorgar salud corruptos. Eso se puede hacer, digamos, más o menos fácilmente. En América Latina. Sí, sí, o sea, a veces no se respeta, o sea, como cualquier derecho, o sea, o sea, no se respeta, ¿no? Pero supone que sí. ¿Bien? ¿Una serie pregunta? Para Alejandro, para Edward. Macarena, ¿quiere decir? Quiero decir, Alejandro, como tú si cuándo, el tronco de los dos se demoraba un mes de tratamiento. Sí, claro, no fácil. El tronco de negocios eran meses para poder estar en un tronco de los dos. No, era para Alejandro, que tenía una duda, digamos, en relación, sobre todo, a los negros, a los afios. En este estatuto, yo sé que estoy viendo en el fondo que están los discursos que están a favor y en contra. No obstante, yo siempre tengo el esclavo es un objeto. Por tanto, ese objeto puede ser trazado, vendido, lo puede destruir, lo puede, digamos, impune ante cualquier cosa que le hemos dicho. Pero en el mundo escoamericano, no obstante ello, hay cierto reconocimiento de derechos. O sea, el esclavo puede casarse, puede tener feculio, tiene horas libres, más allá que se respeta o no. En el papel está él. ¿Cómo reinterpretarías tú esa cuestión? Porque es una diferencia además notoria en relación al mundo a lo mejor, donde sí ha tratado con los géneros, hasta 1920, 1980, puede matar a los negros a los negros, 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 nada. Esa situación que es como su género, que está entre medio, ¿cómo se justifica, cómo se explica? No sé si lo ha trabajado, pero es mi... No, sí, pero nada, muchas gracias. Mira, curiosamente, no es un hombre. De hecho, es algo que me ha sorprendido porque montones de trabajos dicen esto, visitan a Alonso de Sandoval, visitan también creo que a Vendaño, hablando de qué, precisamente, está hablando de esclavos como propiedad. Y no, efectivamente, el esclavo es, primero, humano, hay ningún tratadista, digamos, de importancia, lo describe como animal, no, que critican la animalización del esclavo por los amos, ¿qué? Se usa como bestia de carga, etcétera, con otros sectores subalternizados como los indios, pero, el esclavo como propiedad no es un aspecto que sea considerado por los tratadistas. El esclavo es, bueno, un humano que está, evidentemente, subiendo a una esclavitud porque ha pecado, ¿no? O sea, siguiendo las distintas formas de que ha esclavizado, en fin de cuentas, los mundos hispanos se limitaban a tres, el vientre de la venta a sí mismo o un familiar o, sobre todo, el cautiverio servil, ¿no? A través de la guerra, de la buena guerra, no de la guerra justa, de la buena guerra que es una cosa distinta. Y así lo dicen, así lo dicen los títulos. Pero, al mismo tiempo, los esclavos son, digamos, son gentiles y la obligación es también organizarse y salvar su saldo. Por eso es que utilizan como excusa, que ya les decía lo de esto de estar en el vacinero, que está mejor entre cristianos. Saludos que usaban también, son después justamente, son los iconos bóricos. Bueno, comenzaron a usar los colombianos y después lo traspasaron de manera generalizada a los negros africanos. Entonces, ahí hay una diferencia efectivamente muy grande con el sertojo del mundo de los ajos. ¿Pero cómo se justifica entonces lo del diente? Porque este diente es un asunto de los animales. Porque un animal, digamos, el dueño animal es dueño de la cría que está en el diente. Porque le estás asignando normalmente por cosas. Porque ahí se demora la contradicción. Eso sí me lo voy a explicar. Claro. Claro. Ahí, fíjate, hablo, te pongo a hablar de los actores, ¿no? O sea, lo aceptan ciegamente por interés. ¿Lo entiendes? Por interés a todo lo largo del periodo está, recuerda que las partidas son, son, es un referente obligado y en esta época de hecho la, la, son publicadas en el año 1555 que no me recuerdo el nombre del comentarista Gregorio no sé qué cosa. ¿Niñor López? Sí, tal cual. Y es muy interesante, ¿no? que le hacen los comentarios y evoca todo el tema del dominio de los ciencias con Inocencio IV. Y eso es, vamos, Letras Doradas sobre Marvel, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que está ahí y es lo que se aplica fundamentalmente. Entonces, ya, te lo comente, creo que me perdí. A ver, ¿cómo te digo? ¿Me repite la pregunta otra vez que creo que tuve el absurdo? Sí, fue el aspecto de la ley de la relación al diálogo. Ah, claro, ok. porque entiendo lo otro, pero si tú le dijo de esclavos, es un esclavo. Sí, exacto, o sea, pero eso es un punto de los animales. Por eso que lo decía, se requiere en un principio romar una tradición medieval justificada por el punto del pecado original de alguien que pecó originalmente y ese pecado está admitido la culpa. Pero llega un momento en que a final del siglo XVII que precisamente los capuchinos acá en Coelhidado dicen es una insensate cómo mantener esto en el tiempo en absoluto en ningún sentido y en ningún principio y no puede basarse en las sagradas escrituras. Lo critica completamente ¿Entiendes? ¿Sería más contado en el libro que para que en el libro es claro que lo dicen, no me acuerdo con el libro que lo dicen, pero lo dicen, pero también dicen, por ejemplo, creo que es el Levítico que cuando los judíos no siguen, pero primero son judíos, no son judíos, que cuando leí yo no siguen era solamente por siete años. Era por siete años. Y de hecho yo pienso que ese principio del Levítico es también lo que da nacimiento al gallismo a los indentured quarters. Es un periodo de siete años. No lo he visto pero en todo caso se mantiene porque es la tradición, la tradición jurídica que viene ni siquiera de las partidas. Eso está en los derechos canónicos en el haciano y está en el código justiniano pero en ese momento por eso pego. Y realmente llama la atención que hable tanto tiempo porque realmente es por eso que dicen que se mantenga el tiempo. que se mantenga por ejemplo en el caso de Chile por lo menos los monjes empiezan a liberar esclavos. Porque uno podría hacer un término económico porque es claro mantener a esclavos. Pero también podría ser porque está este debate ya presente a partir de los casos de Chile. Te pregunto. Te respondo desde el lado español. A ver, en el siglo XVII hay montones de liberaciones, malumisiones o liberaciones como quieras llamarlo. Es exactamente lo mismo. Pero en fin, que tiene por un lado que va el concesamento como por ser todas partes pero también con el hecho que sean cristianos. O sea, no es lo mismo en un lugar donde no tiene tanta importancia la esclavitud liberar a los esclavos porque no son las fuerzas productivas. Pero el hecho de que sean cristianos conversos a unos les conviene y a otros no les conviene. De hecho, esto también es uno de estos aspectos que tiene una historia latísima. Porque lo que viene heredado de la Altera Media y de la Antigüedad es que, bueno, la Antigüedad porque no hay cristianos pero en todo caso de los caronistas es que no se puede tener un esclavo cristiano y por eso que se lo quitan a los judíos. Un judío no puede, estamos hablando desde el siglo VI, o sea, no es algo reciente pero lo que lo citan. Un individuo que se convierte al cristianismo no puede ser esclavo de judíos y después se aplica al principio que no puede ser esclavo de nadie. Ahora, hay un problema y el problema lo empezaron a tener los cruzados en el Reino de Jerusalén que los esclavos musulmanes al darse cuenta que al convertirse los liberaban se convirtieron en una estrategia para lograr la libertad y se convirtieron pero en realidad no se convirtieron sino simplemente buscaban la libertad y el mismo problema lo encontramos en Sicilia el mismo problema lo encontramos en Mallorca el mismo problema lo encontramos en Cataluña los amos se quejan y ya se tapa. Dice una bula papal la conversión no significa la libertad porque no puede recorrer el pecado el pecado original que generó la esclavización de Jerusalén en un debate enorme que no termina sino hasta el siglo XVII ¿No se tiene que vivir también? ¿Cristán Ruf refugia justamente en tierra católica? O sea, desde Estados Unidos o no sé Claro, pero eso ya es con legislaciones especiales que los españoles quieren, digamos, afectar la economía de las colonias vecinas entonces hay una real sede y tal que los esclavos que llegan a Cuba por ejemplo que llegan a territorio hispano por eso que llegan tantos ¿Cómo se llama? Luandos que llegan de la isla de Curazá o la tierra firme y llegan tantos esclavos también desde Jamaica a Cuba porque le dan la libertad ¿Me entiendes? Pero entonces fíjate ese principio de esta estrategia pero al mismo tiempo el esclavo que pueda decir que es cristiano es libre hay casos en México hay casos en Cartagena de India a principios del siglo XVII de esclavos que reclaman que originalmente eran libres y efectivamente hay un litigio y después se les da su libertad a veces no de manera inmediata porque dicen que el comprador una vez más por el principio de favor del comprador hay que pagarle el rescate o hay que pagarle lo que él adeudó o el mercader que tampoco tenía la culpa lo hizo en buena conciencia pero de estos casos al caso me parece a mí que el caso de la amistad en el siglo XIX hay un paso hay un paso eran libres no eran libres si son libres gozaban de su derecho natural y no habían pecado y es todo también todo el debate sobre la usanza chilena y la usanza en Filipinas todo el tema del debate interminable de los rescates portugueses y los rescates de indígenas sí efectivamente y es un argumento muy interesante porque realmente uno ve el tema de la alterización dice al final del siglo XVII es posible que los esclavos africanos rescatados por los portugueses sean libres no pueden ser no pueden ser esclavos de buena fe porque los africanos son tan retrasados que no tienen policía no tienen no tienen instituciones no tienen gobierno no tienen gobierno así que al mismo tiempo que defienden que se ponen a la esclavitud al mismo tiempo están alterizando a los africanos de manera negativa hay este juego también no sé si respondí gracias Javier después yo voy a Edward no sé si yo voy a cada una pero muy breve la juzgamos ¿no? bueno ya bueno primero a Edward mencionaste el caso de Balmaceda ¿no es cierto? que se le fue denegado ese derecho al asilo y vimos su exposición como el conjunto de puertos que sedimentaron en la construcción de un derecho al asilo mi pregunta es más bien inversa ¿cómo se articulaba aquellos sectores que se oponían al derecho al asilo aquí en Latinoamérica? por ejemplo en el caso de Argentina Chile ¿cuáles eran las posiciones y administraciones políticas diplomáticas que me imagino se plantearon en contra este derecho al asilo? hablemos de la segunda mitad del siglo XIX porque hablaste durante el siglo XX también y lo segundo es para Alejandro que es un poquito por las ganas de saber lo que venía después pero una pregunta bien concreta ¿cómo o si es que incluyó el proceso de independencia de Haití en este marco como de construcción de experiencias en espacio más fácil hago mi pregunta en definitiva si produjo alguna crisis de conciencias distintas más modernas ¿cómo dialogó por las que decidiste tú? ¿entendés? ¿tú te dirás? yo me quedé dando vuelta en esto de que tú hablabas de esta diferenciación del asilo respecto a Latinoamérica y Europa bueno ¿en dónde cabe la concepción estadounidense? porque para 1891 tú mismo decías estás en pleno proceso de asilo no solo en la embajada sino también en el propio igualdad porque fue a causa del problema embarco ¿cuál es el rol de Estados Unidos? ¿qué interés tenía? ¿tenió interés porque también Estados Unidos está en un proceso de lo vimos de de participar en Latinoamérica y de participar también en estos congresos los latinoamericanos no lo consideran mucho pero quieren ¿has logrado recabar alguna percepción sobre eso de ser parte de lo que Estados Unidos la consideración de Estados Unidos frente al asilo? ¿suspectamos? ¿suspectamos? ¿hay una pregunta? ¿hay una pregunta? no, no está arrastrando la nariz se tiene embloqueado ¿no? ¿de acuerdo? ¿dónde fue después de esto? ¿en cuanto a los argumentos en contra del asilo diplomático? ¿sí? específicamente diplomático yo diría que hay como dos categorías la primera es la categoría digamos absoluta y que son los argumentos utilizados por los peruanos esencialmente en los años de los 60 y después en Asia la Torre simplemente que el derecho de asilo no existe o sea siguen a los europeos y dicen no existe es ilegítimo no lo reconocemos y bueno en el siglo XIX utilizan estos argumentos de civilización ¿no? que son argumentos clásicos de detención internacional y de colonialismo ¿no? porque un país civilizado no puede ser colonizado ¿no? no puede ser intervenido ¿no? es eso también o sea después de una guerra con España se entiende por qué están diciendo eso ¿no? están diciendo que somos un país civilizado y por lo tanto no nos pueden colonizar entonces el argumento bueno en Asia la Torre ya no está ese tema de la colonización pero siguen con esa idea de que digamos el derecho internacional no reconoce el asilo diplomático ¿sí? que nosotros formamos parte de la comunidad internacional y por lo tanto no existe después hay una serie de argumentos digamos de otra categoría digamos se va eh ratinando el derecho de asilo por decirlo así a lo largo de los siglos XIX y XX en cuanto a lo que se permite no se permite ¿se puede con refugio en un consulado? no ¿no? eso digamos rápidamente se descarta otro tema el tema de los delitos políticos delitos conexos como estos radicales que chorrearon el banco o sea digamos robar un banco no es digamos es un delito político no claramente no pero es como digamos se produjo en el marco de una traducción entonces como bueno es un delito conexo esto va hasta el homicidio ¿no? el tema con los anarquistas ¿no? ponen bombas o sea estos ritmos se excluyen del derecho de asilo rápidamente y bueno hoy en día digamos los crímenes de la deshumanidad ¿eh? entonces hay una serie de categorías como menores que se usan para como cuáles son los crímenes cuáles son qué es un delito político ¿no? ¿quién lo califica? es rápidamente de ese país que da el asilo que califica porque esto hace décadas ¿no? el país digamos que expulsa no, no, no pero no es un delito político ¿quién define? ¿no? obviamente van a decir eso si quieren entrar a la guitarra ¿no? entonces digamos hay una serie de figuras menores que de sí en cuanto a los Estados Unidos no, es muy curioso o sea siguen a los europeos por una parte justamente como decía y por lo tanto no reconocen el derecho de asilo ¿no? entonces digamos lo practican como como los europeos hay un giro importante cuando Francia y Estados Unidos en el Caribe a principios del siglo XX van a decir que bueno ya no ya no lo vamos a ver a explicar ¿sí? justamente hasta ahora si lo decimos como una excepción latinoamericana por lo que lo hace pero en Haití la República Dominicana en la primera década o la segunda no desde la primera del siglo XX dicen que ya no ¿sí? y no me queda claro exactamente por qué lo hacen esos archivos todavía no los veo pero en todo caso existe ese giro después es curioso en las instancias internacionales en los Estados Unidos como dije por una parte no reconocen pero por otra parte no ponen traba ¿no? dejan que los países latinoamericanos hagan lo que quieran en materia de asilo ¿no? a tal punto que justamente digamos el régimen latinoamericano queda codificado en 1954 en Caracas ¿no? los únicos tratados firmados y ratificados de esta conferencia son las dos convenciones de asilo territorial y diplomático que se basan en proyectos de la Lama de 37 ¿no? pero ¿qué es lo que pasa? o sea esta conferencia se conoce por el tema de Guatemala ¿no? o sea es en esa conferencia que se organiza digamos la exclusión de Guatemala de la comunidad interamericana meses antes del golpe de Estado o sea estamos en plena guerra fría los Estados Unidos no les importa el derecho de asilo es que es plena ah bueno hagan lo que quieran lo importante es lo que está pasando en Guatemala ¿no? y eso se le pasó en esa conferencia Guatemala expresa reservas ¿por qué? porque dicen que no el derecho de asilo no es un derecho del soberano sino individual ¿no? es que es otro tema de debate recurrente pero bueno como saben el día de hoy el derecho de asilo no es un derecho al asilo ¿no? como decía Bello tenemos el derecho a emigrar pero no que nos acojan ¿no? y eso digamos bueno los puestos matecos y los uruguayos van a decir que sí pero casi nadie más nadie lo sigue y quedó ahí y bueno después el gol bueno sobre la última lámina que no mostré no bueno lo que quería mostrar con ella a vincularlo con el tema de la producción de asilo de la banca era precisamente dos cosas por un lado como hay un silencio total y por otro lado la poca influencia que puedan tener los debates previos sobre todo en relación a los tratados de los capuchinos con las que no irán al final del siglo del siglo del siglo XVII hay o sea son silenciados completos ¿no? se impone el criterio de económico sobre el criterio humanitario si siempre hablan de ese por los términos y arranca entonces la 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 con los grandes asientos con la la compañía de guiné y la saucy company en la cual por cierto los reyes españoles son accionistas no hay un mercantilismo que está en transición hacia el protocapitalismo pero son ese 35% de las acciones la tienen los reyes de france y reyes de españa y luego reyes de inclaterra y reyes de españa lo que queda es la la política del buen tratamiento que se inspira mucho del código negro después pero el del fondo es lo mismo lo dice Lucena Salmoral dice el buen tratamiento de los esclavos está claramente explicado en la siente partida y eso no hay variaciones a lo largo del tiempo y por lo que yo visto me pareciera que es así no tiene nada o tiene poco que ver con la cuestión anti esclavista y lo que tiene que ver sobre todo es la buena conciencia del monarca de hecho en esta época final del siglo XVII cuando está en los últimos grandes debates sobre o las últimas grandes medidas en favor de los indígenas también el debate de los de los esclavos en el Vaticano y en Madrid se están emitiendo reglamentaciones nuevas para favorecer o para mejorar la conducción de los negros en la colonia pero también el silencio ¿no? ¿cómo pueden explicar ese silencio? un silencio que tiene mucho que ver con el siglo de las rusas una reacción de todas partes en contra la escolástica y la ley escolástica por la segunda escolástica como se llamaba también y del lado británico podríamos agregar también el tema de la leyenda negra ¿no? reacción contra el papado odio hacia el papado rechazo de todo lo papal y por supuesto lo católico sacarísimo lo del caso español ¿qué sobrevive? sobrevive algunas cosas y fundamentalmente pues la verdad en relación a la destrucción de las indias de las casas una de ellas que se hace omnipresente y de hecho hay reflexiones y debates en Nueva Inglaterra sobre el tratamiento que se le debe dar a los cetígenas hay otras cosas que se cuelan por ejemplo hay tratados de capuchinos en África en los que hablan de la esclavización por ingleses y holandeses de esclavos y han sido cristianizados o están en proceso de cristianización por los capuchinos y esas traducciones tienen un impacto enorme dentro de lo que son las primeras ideas de los 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 pero todo lo demás desaparece lo que vemos entonces cuando comienza el periodo de las revoluciones es una una información que pasa por el filtro británico y pasa por el filtro trascente el filtro británico se hace las mismas preguntas que te cuento al principio eran sobre todo cuáqueros las mismas preguntas y los mismos problemas que se habían planteado y habían resuelto ya muchos de ellos los los la 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 hispan pero no tienen las tradiciones citan a Kino no lo que había antes pero no citan a los autores alguno que otro puede ser citado solo no aparece por el día en una parte pero normalmente se parte de cero los españoles los hispanoamericanos van a agarrar entonces una historia incompleta o sea no van a es como si no hubiera pasado nada en los siglos anteriores solamente existe la escasa pero a través de figuras como el abate el abate Gregoas el abate Gregoas así de Gregoas escribe una una apología en defensa de la economía de las casas diciendo que no nunca es mentira que él había propuesto estar negros para para sustituir a los indios en el trabajo forzado o el trabajo que les hacían hacer lo que les hacían después después lo reivindica otro se lo dice la gente pero en todo caso ese tratado de Gregoas cita a varios a varios doctores españoles del siglo XVII y del siglo XVI y ese es único pero es muy interesante porque él es miembro de la sociedad de Gregoas entonces no sabemos hasta qué punto esas lecturas de Gregoas que es uno de los más radicales y de hecho el único que podemos decir realmente abolicionista originalmente porque recuerden que tanto la la society con el ángel de la de la británica como la society de la de la francesa lo que buscara era poner fin a la trama de esclavas ok y cuando comienzan los españoles toman esto y comenzando con Isidoro Antillón que da un discurso en 1802 que fue publicado por las cortas de Cádiz no por las cortas de Cádiz sino por uno puede liberar en Cádiz él habla de las casas pero todo el discurso lo que viene después tiene que ver con William Wilberforce tiene que ver con la elección de Sandomán ahí Sandomán entra como un elemento central recuerden que y esto es importante para entender el siglo XIX o el anti-esclavismo del siglo XIX sobre todo en el periodo de las guerras de independencia extranamericanas desde el punto de vista tanto francés después de después de Tarnido ok después del terror hay una una nueva una nueva etapa en la cual se revisan los ideales que había que había de la revolución francesa que habían derivado hacia el terror para volver a a reconducir la revolución y se critica el radicalismo a COVID y eso en el Atlántico los revolucionarios hispanamericanos pero también en América del Norte comenzando por Jefferson va a haber un alejamiento de lo que llamaban el republicanismo radical de cara a la francesa ya no les interesa para nada ese radicalismo porque produce resultados nefastos como el terror y San Domingo los conflictos de San Domingo ahora esto lo retoman los aspectos profundamente las ideas anti-esclavistas de los británicos y da lugar a un principio que es va a ser central y eso lo que va a permitirles poder que le aprobasen el proyecto de ley o el build de la abolición de la trata en el 807 que dicen yo no quiero hacer como los franceses una abolición inmediata yo quiero solamente acabar con la trata de esclavos en eso estamos todos de acuerdo y eso es efectivamente lo que hace lo que se impone es el paradigma gradual que viene de atrás ya lo venía planteando el mismo el marqués de Cotorce que en esos espacios con tantos esclavos antes de la revolución francesa con tantos esclavos tarde o temprano algo va a pasar lo decía Reinaldo va a venir un espartaco negro que va a vengar a todos sus sus ancestros y lo interesante si uno ve en periodos de independencia a excepción de Chile y a excepción del caso de Centroamérica la mayor parte de los espacios toman medidas gradualistas la evolución de la trata las leyes de nuestra vienda porque realmente la revolución haitiana fue un trauma enorme y en palabras de Wilberforce en el parlamento británico los esclavos no están libres para no tienen capacidad para ser libres de inmediato y en quien se basa sin citarlo en el marqués de Cotorce porque el marqués de Cotorce decía a principios de los años 80 del siglo XVIII él decía que la esclavitud había brutalizado al negro o sea el negro tiene racionalidad pero lo ha brutalizado y por eso plantea mecanismos de aburrido gradual de la esclavitud y eso es lo que toman los revolucionarios peramericanos después viene otra se radicaliza nuevamente el movimiento de esclavistas a partir de los años 20 por las grandes revueltas de esclavos en Jamaica y en Demerara pero desde el periodo de la independencia lo que está es el el paradigma gradual y el caso fue un papel fundamental de la misma manera que la revueltas de las altujarras a finales del siglo XVI va a afectar también la legislación que va a llevar luego a la expulsión de los moricos yo le decía frente a ¿cómo se llama? a Bernard Ronson que es el especialista francés que está bien hizo de los moricos yo le decía a ver yo vengo de trabajar mi interés fue sobre la institución del impacto de la revolución italiana en el mundo atlántico yo le decía yo me siento aquí en Granada a finales del siglo XVII como dice me siento realmente en Haití me siento realmente en Jamaica por el temor de los acuínos negros solo que los acuínos franceses a quienes se temía que podían utilizar los acuínos negros para usar en Jamaica y otras colonias británicas españolas no eran precisamente acuínos sino turcos eran un domán el temor de la quinta columna entonces el impacto emocional de aquí fue un papel fundamental hasta el punto que cambia las ideas de lo que estaban enfrentándose a la esclavitud a la plaza o proponiendo ideas graduales no sé si te respondí no solo vale gracias tres cositas uno yo creo que aquí hay un tema con lo que hablaba la Macarena también en qué medida en las lógicas esclavistas en América representando en los indígenas no es el tema que yo entran a jugar conceptos que son conceptos occidentales y que esos conceptos occidentales se acomodan se apropian interesadamente en lógica indígena lógica nativa como la usanza es decir en qué medida otro indígena que fue capturado por un tercero me lo venden y entonces en el fondo estoy comprando un cuerpo con la lógica escravista europea con la lógica escravista occidental pero responde a dinámicas intraétnicas que tienen otros valores y otras concepciones y otras relaciones sociales que tienen que ver con que una familia está pasando una necesidad yo le pregunto una hija para que me dé una vaca pero yo después puedo devolver la vaca y me devuelve la hija pero el sujeto occidental el agente occidental es visto como una esclavitud y yo entonces compro esa hija al tercero y me la apropio y eso es un derecho entonces ahí me parece interesante como hay una en el fondo una proyección de valores de conceptos de representaciones que son que digamos subalternizan una alteridad y que la integran digamos en una lógica de dominación colonial eso por un lado por otro lado un comentario sobre esto rapidito porque no siente que los mismos individuos que tienen una postura si quiere negrita realmente es por esclavista pero en el fondo acerca del sistema como el oso de Sandoval que es un tratado inspirado al de José de Córdoba sobre los negros él plantea esos tratados de mediados del siglo XVII por el 1732 que es un problema enorme porque los negros están en la Biblia los estiopes están en la Biblia son uno de los primeros pueblos a donde llegaron creo que fue alguien que había visto uno de los apóstoles que llegó a Cinectopía en todo caso esa etiopía se había prostituido se había ya no era la misma estaba llena de vicios y había que reivindicar la etiopía mítica bíblica y por eso el viejo se dice la trata diciendo que hay que traerlos esa etiopía mítica se reconstruye a medida que la trata en América y lo dice él y después lo dice Llega también en la Biblia o sea el argumento de la reconstrucción de la etiopía es el argumento de la etiopía y es aceptado prácticamente con la orden ahora otra cosa que dice Sandoval en ese sentido es lo siguiente él dice que las cuestiones como la usanza ya no están vigentes en Europa eso es una es una barbarie se pueden esclavizar porque lo dicen las leyes del derecho positivo pero ya los europeos no lo practican pero esta gente si lo tienen y son leyes que demuestran racionalidad y dominio por lo tanto el rescate es legítimo y nada o sea no solamente es aceptar el procedimiento sino que al mismo tiempo que lo modifican se lo apropian y eso lo encontramos el rollo con los filipinos de Luzón de Luzón es enorme enorme porque piensan que si no se si 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 liberan a esos esclavos y prohíben esa esclavitud va a haber un levantamiento y España va a perder la filipina que es una un clave fundamental y no se se lo llaman igual se llama Luzán se llama y los protocolos de la perdón son dos cositas nomás para que no hay quien me mira feo uno que la esclavitud de índios de guerra en el caso americano es digamos el usufructo de la mano de obra es una consecuencia secundaria lo primero es destruir al enemigo interno la captura y esclavización apunta a desnaturalizar a descerrar a trasladar sacar del natural para destruir al enemigo interno destruir las comunidades destruir la familia fragmentar la familia matar a los adultos capturar mujeres y niños y atrás mujeres y niños fragmentarlos yo tengo muchos casos de niños que son vendidos acá indígenas y muchos son trasladados al Perú porque justamente es muy lejos como talalo a Marte tú ya no puedes volver entonces y luego viene el usufructo de la mano de obra la esclavitud en ese sentido el indígena de guerra acá lo explicado en Colombia los chiriguanos distintos pero pero los fijados me parece que es algo parecido en el Alto Magdalena apuntan a trasladarlos a desterrarlos y luego usarlos como mano de obra pero primero es la esclavitud antes que la esclavitud del cautiverio y el cautiverio es una herramienta y lo otro es la proyección la recomposición de la cultura esclavista que sucede después con la abolición porque normalmente estamos acostumbrados a empezar la abolición y listo se acabó y hay distintos procesos de recomposición de la esclavitud a la medida que estamos dentro de una cultura esclavista de larga duración yo incluyo la encomienda de servicio personal dentro de una cultura esclavista de larga duración sobre Tucumán en China en otras partes por distintas razones pero bueno en fin independiente que uno puede decir legalmente la que auténtica la compra de una persona pero uno encuentra registros notariales de alquilar indígenas dispones de los cuerpos también el punto es que después de la abolición tú tienes distintos mecanismos yo creo que un gran mecanismo que se proyecta al siglo XIX son los indentured labor en qué medida tú construyes contratos de trabajo que son contratos que esconden una cultura esclavista como sucede con los polinesios los rapanui en fin que se llevan o los chinos que se llevan al Perú y sucede en muchas partes en el siglo XIX del siglo de estos contratos que con una cruz dicen yo si no saben leer y escribir firme aquí y tiene un documento legal pero que en el fondo es un documento bajo el cual subyace una proyección de en fin de un montón de experiencias de elementos que que son digamos que evocan una cultura esclavista no sé qué piensas tú no 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 gracias en efecto pero primero ahí hay en el siglo XVII lo que me estoy encontrando en el siglo XVII trabajo viejo en el siglo Xavala y otros sobre el creonaje por ejemplo como el creonaje toma fuerza al mismo tiempo que el servicio personal es prohibido y leyendo y leyendo sobre el sistema señorial en España vemos como el sistema señorial sufre un fortalecimiento en el siglo XVII es que las dos cosas están ligadas no sé no lo puedo decir en todo caso efectivamente hay una recomposición muy clara pero también hay nuevos paradigmas también el periodo de la independencia así como está presente el gradualismo no encontramos en los actores lo que sí encontramos en el mundo anglosanólico y en el mundo francés que son los biolesencialismos biológicos no hay ese cambio de paradigma que comienza a tomar forma finalmente en el siglo XVII y que se fortalece en el siglo XVIII no aparece yo lo he encontrado en los mundos hispanos hasta la década de los 30 y de hecho Bolívar en el final cuando escribió a Santander lamentándose de que ya ve que el colombiano se va a fraccionar y va a lanzar este experimento político él habla de que bueno que podemos esperar de las mezclas de guineanos con los leones que se han pedido de España y todo aquello no está hablando en términos de nación medieval no está hablando en términos biológicos o sea enseguida está y no hay el racialismo o la religión racial frustrada no está y puede haber un poquito del marquismo un poco de eso pero no mucho más o sea por ejemplo uno encuentra en el mundo el mundo francés políticas de racialización que buscan quitarle a los a los a los a los a los el estatus de igual a su y eso va a generar una actividad de problemas en el que en las pues indígenas y que se encuentra por ejemplo casi casi una partida de nacimiento para el argumento en 1772 se publica la historia de la maestra de Edward Long que dice por primera vez se plantea el hecho de que los negros son una raza inferior por lo tanto se le puede perfectamente clarificar la primera vez que se dice con esa con esa claridad eso no lo vemos sino se ha ido empando en el 630 y ya encontramos argumentos de eso nutriéndose del lado francés nutriéndose del lado del lado del lado británico pero otra cosa que uno ve hablando precisamente de los polinesios hablando de los chinos hablando de de los sectores que son traídos por el problema de los brazos en el Perú es la falta de una sensibilidad no hay empatía ¿qué preocupa de los chinos? que los chinos van a contaminar a la población no preocupa a los cientos de miles de chinos que están muriendo de los barcos que después de un imperador de China se queda y se acabó esto no hay más incluso en la versión del Pulsumayo estas imágenes horribles de las fotos que circulan en Inglaterra en Lima circula una revista no recuerdo cómo se llama ahora viéndola en la en la en la en la en la en la mitad de la revista y en primera página estaba en la octava el nacimiento del primer elefante en el en el zoológico local no hay en la en Inglaterra es muy claro lo de la opinión pública que se moviliza en contra de los trabajadores del Pulsumayo y un movimiento enorme que lleva el congreso y se hace los competidores con el Congo pero no hay una empatía con los polinesios no hay empatía con los chinos hay circulación sí mucha circulación de la inesensibilidad anti-esclavista que va a acelerar la evolución de la esclavitud a mediados del siglo como en todos los países aparece publicado el individuo que tiene esa esa sensibilidad la la cabaña del teotón por partes de montones de periodos que se han publicado incluyendo incluyendo el caso de Lima y evidentemente que todo esto está funcionando en el marco de un reacomodo de fichas post-abolicionistas de hecho bueno hay un documental que está en Youtube ponemos bien este dilema se llama How Britain Prevented Slavery y ese se va a generalizar en todas partes pero fíjate que no solamente es el caso de Panamericano porque incluso las de Slavery se dividen una es por la protección de la aboginante del mundo es decir que una vez lograda la evolución de la esclavitud eso se descompone y cuál es el objetivo de estas sociedades británicas civilizar evitar la esclavización pero civilizar y esto es también lo que permea hacia me da impresión hacia el mundo hacia el mundo hispano pero efectivamente en la reconfiguración en la cual también y sobre todo el enganche el enganche de un sistema que toma aquí una fuerza enorme y que a veces no es como la de la de estudo y las vacías que que comienza Fixcarraldo en la selva central y después se les reina con las parcelas de los de caucho de la selva central pero muy bien con las parcelas de la a l la l clara del cambio de paradigma espacial o de alterización racial, sin el miente. Yo tenía, por ejemplo, una doctorando en la Universidad de Comunicación de Madrid, que trabajó el tema de la desgracia del sacarlo, y me decía la palabra raza, está ausente, que la utilizó. Y también está ausente, en la función de todos los trabajos que buscamos nosotros. La palabra, si la usan, pero nunca es por la connotación que uno encuentra, en la que nos habló anglosamente y francés también, de manera orgullosa, si se quiera. Bien. Muchas gracias, Alejandro, Eduardo. Yo puedo decir que un minuto. ¿Tengo tiempo? Era una pregunta que empecé a la pregunta un poco, ¿no? Pero es rápido, es rápido. Yo sigo diciendo que sí, escucho que hay una conexión ahí, pero pensando bien en la cronología, digamos, ya en el momento del comienzo de motivos, son los últimos meses del imperio, ¿no? O sea, la abolición ya está, entonces, digamos, no están pensando, seguramente está en el trasfondo, o sea, en el siglo XIX, ¿no? Como siga, pero ya no están en eso, ¿no? Y si Brasil no firma es porque, puede que estén pensando en el asilo, pero no firman ese tratado porque dicen en un Congreso de Derecho Internacional Público, no se, perdón, privado, no se puede negociar un tratado de derecho penal. Entonces, es una oposición de principio que acá, digamos, es un argumento jurídico que va mucho más, un tratado de derecho penal no es derecho privado. Ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Detalle, perdón. Detalle. Gracias. 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 Gracias por ver el video.